Fernet con Grego, vamos de nuevo Avión de canje y pelo nuevo Fernet con Grego, vamos de nuevo Tomar Fernet y romper los huevos Fernet con Grego, vamos de nuevo Preguntas malas y ritmo bueno Fernet con Grego, vamos de nuevo Tomar Fernet y romper los huevos Romper los huevos Nueva temporada, pa! Anda haciéndote un Fernetito que arrancamos Ya, ya, ya Fuerte el aplauso para Aislados Que está el Fernet con Grego y es todo Felicidad Nicolás de Trasí, fuerte el aplauso para él Vamos Víctor Nanutria, fuerte el aplauso para él Me gusta quedarlo oír a todos Lucas Labriente de Bisolquiza Fuerte el aplauso para él con sus LEDs Luciano Messera, Plaza Las Heras De San Martín De San Martín Pero te mudaste hace mucho De San Martín Sí, ya Sentís que No me acuerdo los nombres de las calles De las calles Pero mi corazón Y sigo votando en San Martín Es como uno va Vuelve a sus orígenes cuando vota Sí, y sobre todo no me cambié el domicilio Porque es más fácil de renovar el registro En provincia o en el capital A mí me pasó con Mar del Plata Que mantuve el número El 223 Más o menos cinco años Porque no me quería desprender de mis raíces Es algo re del interior Es como un re hito en la vida de la gente Que viene a vivir a Buenos Aires Del interior El día en el que pierden ¿Estás del interior vos? Sí Encima No, pero es como desprenderte Es como que sentís que te estás cagando En tus raíces Y ves el 11 Y es tipo Te vendiste Muerte al interior Pará y pregunta También es como una especie De excusa de charla constante Siento también Yo te paso mi teléfono ¿De dónde sos? A nosotros no me pones No me pones los ojos Cuando dices 11 Claro O no, siento Eso es cierto Me gusta que Como que decís Es una buena forma de chapullar Lo ves de mi mirada Sí, lo ves de mi mirada Como que tu mente va Es todo para culear Es mi vida, claro Exactamente No, igual pará Sabía que me iba a decir eso Y pará Puede ser también con un quiosquero Y no me lo quiero coger ¿Se entiende lo que digo? Es un tema de charla con cualquiera ¿Pero por qué querrías hablar Con un quiosquero? No sé Los quiosquero Para que le cuide Lucas, no habla Sí, obvio, obvio ¿Por qué no hablarías Con un quiosquero? Para pedirle algo Sí, bueno Pero ¿por qué darías mi teléfono? Yo no Yo no Yo me La otra vez conté Que era un gran amigo mío Es verdad Ahí tenés ¿Y empezó así la charla? Empezó porque le dijo Mira, 0, 2, 2, 3 ¿2, 2, 3? ¿De dónde? No, acá es 0, 2, 3 ¡Ey, verdad con vínculo! Bueno, chicos, bienvenidos Yo acá muchas veces Caretamente y digo Mi amigo tal Y en general es gente Que conocí hace 6 meses Y tengo muy buena onda No digo que no Pero en esta ocasión Es gente que conozco Hace mucho tiempo Salvo la Nutria No, yo voy a decir A mí solo me invito O sea, no solo Me invito a dos veces A este programa Y es a acompañar a alguien Yo creo que es que Como para decirle Yo nunca he venido Solo a esta mierda Mirá, ¿sabés qué? Sabía que me lo iba a decir Porque es obvio ¿Por qué sabía que me lo iba a decir? Porque cuando vino La última vez Esperó, esperó, esperó Y en un momento de la nota Me la deslizó Tuvo más decencia Esta vez porque me lo dijo Ni bien arrancó Te lo dijo Ni bien arrancó Para sacar de encima La incomodidad Yo quiero creer que Lucas Le faltan unos 100.000 seguidores más, señor Sí, por eso Es que yo se lo dije a los chicos Al pie me cae divino Pero bueno Porque todavía El día que llene Mendoza Yo creo Antes de iniciar Whatsapp Le pide a uno Los analytics del Instagram Sí, sí, sí Para responder o no En realidad ya lo hice Acá estoy Cuando le pide Viendo Whatsapp Es generar mi equipo Y ya lo Y cuando vio que el mío Era mucha gente de Venezuela Block Dice ¿Cuánto paga? El CPU Un poquito menos que Bulgaria No me sirve Cuando vio que mi número de teléfono Empieza Más 5, 8 Dijo ¿Qué porquería es esta? No es un tema de conversación Me pasó algo Voy a sonar medio cursi Pero me parece que está bueno Arrancar la nota Así que Si bien yo sé Todo lo que viene pasando Con su podcast Y con sus vidas De repente Verlo resumido Lo estuve estudiando Nati Y yo también un poquito Fue como Qué fuerte todo O sea Yo lo voy a leer Voy a hacer eso ¿Dónde está mi celular? Es como los recuerdos De iPhone ¿Viste donde muestras? Ajá Claro Como dije Para mí No tengo ni idea De lo que estás hablando Así que no hable más de eso Por favor Yo le dije Ajá Por si quería la corriente Pero no sabía De qué estaba hablando No le aparecen los recuerdos ¿Sabes? Mirá Acá fotos En un mini párrafo Natalia puso Estuvieron en el Maipol En el Nacional Agotaron cada vez que se presentaban Un gran rex a fin de año También agotado Distintas ciudades del país Una gira por Estados Unidos Donde conocieron Disney Y hicieron mucho contenido desde ahí Ahora ya no van a hacer El podcast de un estudio Sino que se van a presentar Todos los martes Grabando sus episodios En vivo Desde el Teatro Border Con Público Que es re fuerte todo Es fuerte Y sabés que es muy llamativo Que nos dimos cuenta hace un rato Hoy a Aislados cumpleaños Vinimos Sin señor Tres años ¿Tres años? Sí porque arrancó 2020 Sí Tres añitos Qué bueno arrancar en el cero En el 2020 Porque es fácil recordar Hay que hacer cuenta de los años Este es el último año Así que no creo que Sí, despedida Gira despedida ¿Por qué? No No, no No, no No, no No, no Venías a festejar acá No Y lo loco que arrancó Nanutra diciendo Che, hacemos un zoom Para hinchar las bolas Y nos divertimos Y dijimos Bueno, hagámoslo durante la cuarentena Que flasheamos que iba a ser Tres semanas Sí Y bueno Pues no Pasó lo que pasó Para mí la cuarentena Iban a ser 15 días Bueno Yo a Lucas le dije Van a ser dos semanas Que se yo Y Luqui dice Guacho Van a ser dos meses Y te dije Dije Sos estúpido Como dos meses Dije Es imposible que pase eso Y éramos los dos estúpidos Pero pará Voy a decir eso Lucas es un ser humano Que yo soy parecido Que para el pesimismo va bien Sí, sí Pero la realidad superó El pesimismo de Lucas Son pocas veces Las que suceden Sí, por eso Yo me acuerdo Cuando todavía no había llegado Bueno, pero fíjate Tuvo que haber una pandemia Para que supere mi pesimismo Yo me acuerdo Cuando recién El COVID estaba en Japón En China En China, perdón Yo me compré Una caja de barbijos Descartable Y me burlé Y todo el mundo Se burló Yo me burlé Y todo el mundo Y me compré una caja de barbijos Igual no los usaste todos Sí, los usé todos Sí, sí Como tan temprano Sí Porque eran Como carilines Sí, medio que sí Porque yo tenía Nada, como eran descartables No, los usaba tipo Salía a comprar Volvía y los tiraba Porque en ese momento Se decía que Había poca data, boludo Bueno, boludo Era tipo Llegar a tu casa Y que te tenías que tirar El alcohol El alcohol Lisoform Yo me ponía las zapas Después tipo Limpiabas las papas fritas Era todo ignorado Porque nadie sabía nada Entonces era como bueno Por las dudas No, boludo Estaba ese video Que para mí los traumó a todos Es decir, chabón Que todo lo que apretaba Se ponía rojo Uff Y todo se iba poniendo rojo Que todo lo que tocaba Y era tipo Era de last of us Era directamente Sí, sí, sí Y creíamos que era así Sí, sí, sí Había mucha Nada, mucha paranoia En cuanto a eso Y yo estaba Full metido Yo lavaba Las naranjas Todo Yo estaba en esa Sí Ah, vos estabas Lucas compraba naranjas Y las lavaba Y las botaba Nos vienen diciendo Desde que nacimos Hay que lavar las frutas Y nadie lo hacía Hasta que Teníamos que morirnos todos Para lavarse ¿Ustedes antes de la pandemia Se lavan las manos? Sí, sí, sí Mucho Yo muy poco Yo muy poco Cada vez que llego de la calle Me las lavo Y ahora se las lavan ¿Les quedó? Tom segura Que lo fuimos a ver todos Sí Hice un chiste muy bueno con eso Que decía que hasta que no tuviera Cascar en la mano No se la lavaba No se la lavaba Algunos, por ejemplo Mi persona Era un poco real Era eso Caca era como bueno Sí, lavate las manos Es el momento A mí como me repetían Tanto de chico Lavate las manos Como que me molestaba Entonces era como Como problemas con la autoridad Un acto de rebeldía Ah Era acto de rebeldía No, a mí me quedó Como los dientes Me arranqué Arranqué a los 18 Yo más o menos A mí me quedó Me quedó Porque en mi casa Siempre se jodió Con lavate las manos Lavate las manos Y a mí me recontra quedó Y también se lo Se lo inculcaron mucho A mi sobrina Mi sobrina tiene medio Te diré un toque con eso Mi sobrina por ahí está Cinco minutos reloj Lavándose las manos Y con los dientes Le pasa lo mismo Me parece que eso ya Merita terapia Pero Es que es una niña pandemia Claro No, pero no nació en pandemia No, no Pero Pero la vivió fuerte Su cerebro Su cerebro se desarrolló En pandemia Sí, eso sí Es cierto Sí, porque mi sobrina Tenía seis años En la pandemia Claro Y los pendejos que tienen Tipo Que tenían 15 Salieron a los 17 O sea Eso es re plasero Hay pibes que se perdieron Su último año de colegio Y me parece desgarrador Y si no es el último Es el anteúltimo Fue el caso de mi hermano También es que dar una vida Mi hermano El cuarto año Es el año que en realidad Va a hacer las fiestas de egresados Porque el quinto año Ya sos muy capo Para ir a esta boludez Y le está Y es como que le sacaron el año Y le dice No, todo el mundo habla De viaje egresado Pero es un año muy importante ¿Se fueron de viaje egresado? Mi hermano Porque le tocó el año siguiente Se fue Pero también tengo otro primo mío Que no le tocó irse Pero mi viejo Fue Malvina, ¿sabés? Y eso fue jodido Eso fue fuerte Ahí va Fue fuerte En el Chaco no hay agua En verdad Cuarentena fue Que yo lo estaba viendo Un poco así Porque Como yo no tengo Su viaje egresado Estaban hablando de la pandemia Y se pusieron muy sentimentales Y que los jóvenes Que no pudieron ir al viaje egresado Y que se murió Se murió muchísima gente, muchachos No, eso es cierto Bueno, pero ahí te muestran No, no Era una buena época Para tener 17 y no 82 ¿De acuerdo? Claro, pero Si me has elegido una edad Pero me gustó El momento de tristeza Aquí de los viajes de egresados Y si Entre tener 17 y 79 Sí, estoy de acuerdo Es que Es que Cada uno se queja de sus problemas Mi problema son Son válidos también Las barnaranjas Claro Sí Es un pelo muy largo acá Que no sé de quién es No, es mío, es mío Me está doliendo No sé Se me va a haber bajado Un pelo de acá De la patilla Hay un perro acá Que se llama Lebrón Por ahí los que ven El programa ya lo conocen Se parece mucho Se parece mucho a mi perra linda Entonces yo siento Que está linda acá Entonces como que Le tengo mucho cariño Por transición No, vos te has vuelto Has tenido un fanatismo Con los perros Me parece extraordinario Siempre lo tuve Pero como hablábamos Detrás de cámara Yo creí que no podía Mantener vivo a uno Entonces me animé A adoptar a uno Y ahora tengo dos Y están vivos Bien Para mí que se mantienen vivos Entre ellos Vos no haces nada No, pero ¿Sí? Se turnan para Para cocinar un día No, ellos Se ocupan que Lucas Este vivo Ellos te levantan A vos de la cama Te dicen dale Andá a moverlo A ver si Tenés que ir al paseo Están dando una nota Con un perro ahora Diciendo eso Bueno, la verdad Con Lucas venimos bien Es difícil Realmente es difícil Creí que no Íbamos a poder Mantener vivo Desde que llegó Él es más fácil Entre dos podemos Sí, sí Fue la cuarentena Sí Bueno Y hablando Del recorrido este Empiezan en pandemia Y después Todo lo que surge después Algo que pensaba yo Que sabía que vinieron ustedes Es También es medio el único Medio no Es el único podcast O programa O decirle como quieras Donde hay cuatro comediantes De stand up Hoy con el auge De Luzu De Vortrix De los streamers Y eso Hay como Hay pocas guaridas De comediantes Y ustedes tienen eso Como que está piolado No sé Yo lo resumí así Me venían pidiendo acá Che que vuelvan los comediantes De stand up Porque todos ustedes han venido Y es como Si pienso en un grupo Es en ustedes Piensan que eso Tiene que ver con la clave De que funcione el proyecto Como funciona Sí O sea Yo creo que es También porque Porque de una Funcionó mucho La dinámica Entre los cuatro Nunca Nos quedamos Sin nada que hablar Siempre hay alguno Que tiene alguna anécdota Que todavía no escuchamos O por ahí Ya la conocemos Pero sale algo De algún punto de vista Nuevo Pero sí Sí Tenemos Compartimos el tono De comedia Entonces creo que eso Hace que Algo que tiró Llamase el humor No me interrumpas Boludo Perdón Lo bueno es que se llevan Bárbaro Después de tres años Se llevan increíbles Como el primer día Como el primer día Todo fluye Una que tiró Cristian Que nos vino a ver Que dijo que sentía Que eran como cuatro Personajes de sitcom Como que Entonces como que Eso creo que Tiene mucho que ver Muy definidas Las personalidades Estilos muy distintos Claro Y creo que eso Creo que eso tiene que ver Que no somos Todos la misma onda Sería Sí Y también Eso a mí me parece Clave Sí, sí También el hecho De haber Llenado el cupo Extranjero Me parece que eso Nos sumó Yo no quería caer ahí Porque es un lugar Medio fácil Pero todo el tema De cómo les han bajado Los impuestos Y todo eso ¿Cómo es directamente A cada uno de ustedes? Sí, es por eso Fíjate que no habla él Él está ahí Muestra el documento Yo no sé hablar en español Ni siquiera No estoy entendiendo Lo que están diciendo De vez en cuando Le decimos Usted es especial Y seguimos Me hacen encima Una galletica Son dos oraciones Por capítulo Es un bolo Lo que le pagamos a él Ok, perfecto Si es mucho más Ya es bolo mayor Y es más caro No, pero sí Es eso Me parece que es lo que dicen ellos Que somos todos muy distintos Pero así todos compartimos Un mismo código De alguna otra forma Y funciona Funciona Qué sé yo Y me parece que también Nos queremos Y creo que es un poco eso Eso es clave La fuerza del amor Anécdota más rara En un show ¿Esto es todo improvisado El stand-up? ¿Hay límites para el humor? ¡Ay, Dios! El otro día Les cuento esto Me tocó hacer El junket de prensa De LOL Argentina Hicimos nueve notas de corrido Nunca había hecho Ocho horas de notas De las ocho de la mañana Hasta las cuatro de la tarde ¿Ocho de la mañana A cuatro de la tarde? De la prensa Asentadito en una silla Así como esta Y solo iba cambiando El periodista Y solo parábamos Eso Es estilo Las películas Que llegaba un periodista Y otro No, fue una masa Yo estaba re feliz Después te das cuenta Que los sueños son lindos En un tiempo determinado Después ya no chupo un huevo Lo que estás haciendo Simplemente no querés estar ahí Dos horas y media Dos horas Me imagines a esos tipos Que le toca hacer eso Girando por el mundo Todos los días Pero ganan Diez palos En general ganan Diez millones de dólares Y ahora ven en ese lugar básico Claro Y debe romper los huevos igual Pero si yo pensaba Que me hubieran pagado No diez millones El doble nomás Lo hacía con más ganas Pero en un punto dirán Sí, obvio Y se queja Como los egresados Y después hay algo Muy de forro Que es Que sentís ¿Por qué no ¿Por qué no guardé piernas? Tipo con los primeros Dos entrevistadores Fui repiola Y era Era menos Era menos Porque Alonciado Lo está forreando Y tiene el mismo derecho Dosificar Los yankees De vez en cuando Hacen como Como que las preparan Y como que hacen Que se enojan Y quedan buenas Trolean Eso está bueno Como que le pregunta Che Y qué sé Es la cuarta vez Que me preguntás esto La concha de tu madre Como que Y es corte Y como que parece Que es verdad Y está bueno Para generar Que pase algo A mí me pasó Que quise ser un gracioso Con uno Y esto Esto está bueno Y se enojó Y éramos cuatro Como que están Obro de ustedes Y yo dejé Y yo dejé de mirar A Lucho Entonces te juro Y era gracioso Porque yo estaba sentado Donde está la nutria Entonces veía Que el chabón hacía Te salteaba Y qué piensan de él Qué cabrón Él te preguntó algo Claro Yo me hice el gracioso Me dijo Susano No Y jodiendo Él se hizo el gracioso Claro Y yo dije Como estás como medio Así Y yo jodiendo Porque no voy a responder Así en serio Si prefiero co-conductor Dije Como jodiendo No entendió No lo entendió Y pensó que yo de verdad Te habías enojado Y me hizo esta Era buenísimo O sea Él se quiso hacer El comediante Y claramente no era No era Y no supo No supo Recibir la devolución Y nunca la había visto Arre El problema es ese Cuando de repente De una te la tiran Claro Como No tenemos confianza Para que me rompamos No hablamos todavía Si quién sos exactamente El martirio De la gente Que se quiere hacerla graciosa Con comediante Sí Que no entiende el humor No entienden Yo he visto Entre entrevistas estas De los tipos Que si no sé Díselo algo así Que yo entiendo Que los periodistas Le dan No sé cuánto le harán Le harán Cinco minutos Tres minutos Que quieren sacar algo increíble Entonces le llegan Como con una dinámica Toda rara Y usted ve la cara Del actor diciendo Dios mío No lo vas a lograr Me quiero morir Eso está pasando Con los periodistas argentinos Y el muchacho Si hablarle de Messi Ah sí Como que siento que viene acá Robert Pattinson Y nueve personas Le preguntan Qué piensa de Messi Ah seguro Y mi película No Claro claro Ahorita vi uno Que era una locura Cuando le ocurrió a Messi Esto de la parrilla De Don Julio Entrevistaron a Tagliafico Pero la entrevista Era sobre Messi O sea Era como que No pudimos conseguir Que Messi nos atendiera Se preguntan a Tagliafico Y cómo crees Que Messi Haya tomado esto Y Tagliafico Era como que no sé ¿Qué carajo me importa? Soy tagliafico Gano un mundial ¿Sabes lo que me costó Ser el tres titular De la selección? Me esmeré un montón Los abdominales Que tuve que hacer Así hay una de Busquen cualquier entrevista De cualquier rapero Vené Solano Hacen tres preguntas Y después le preguntan ¿Y qué opinas De la muerte de Cancerbero? ¡Siempre! El tipo es Que estoy promocionando un disco Estoy haciendo otra cosa No Cae el Cerbero Estoy en una etapa dura De Cancerbero Es que sí Dura dura ¿Te gusta vos? No te quieres polear nada Pero el final es heavy No Me dijeron Pero todavía no quiero No quiero que Hasta que yo no lo vea No me entere Porque quiero sacar entradas Así que Está haciendo gira ahora Sí, sí, por eso ¿Só uno que estoy Agarrando para el show? Si, si Si, alguien le va a decir A Nico Me imagino que ustedes Tres Lo acompañamos Nico con auriculares Es lo real De navidad ¿Se imagina? Dice este diciembre En donde se presente Le llego Estoy en Ticketmaster Hace meses Y no encuentro nada No encontramos el momento Para decírselo todavía Debo recomendar El Fernet discapacitado Como yo no puedo tomar azúcar Acá muy amablemente Me lo hicieron con Con pomelito sin azúcar Pomelito sin azúcar Chabón Muy rico No se vuelve al otro Le agarré la reseta Posa un poco más este Muy rico Es con pomelo sin azúcar Sí Fernelo, ¿no? Sí, Fernelo Roselo Fernelo Roselo Y el Fernet ¿No te...? Sí, un poquito Un poquito, ¿no? Sí No sé qué Sí ¿Caquita? ¿Estamos hablando de caquita? No, no, no Por ahora no Ahora ya iremos viendo Con el transcurso de la noche ¿Va a poder contar algo? Sí, obvio Es muy asqueroso Venga, venga Me caí encima anoche ¡No! No jodas En la calle ¡No! Vino que ayer me sentía mal Sí Era eso, era caquita Escuchá, boludo Es como un bebesote Escuchá Viene, llego a casa Estaba durmiendo Luqui y mi amigo ¿Cuánto pasó ayer? Ayer Estaba Luqui y mi amigo Dormiendo en casa Y Piera estaba con diarrea Piera es la novia Mi perrita Sí, iba a decir Cambiaste de pareja Entiendo que no lo vimos hace mucho Pero no Sí, sí Y mi perrita estaba con diarrea Qué sé yo Y cada dos por tres Pedida para salir Yo también estaba con diarrea Pero yo tenía la baña Pero no sabías todavía No, no, no Ah, ya sabía Ya sabía Ya había tenido diarrea Ah, bien, bien En general Compartís lo mismo con tu perro ¿Qué le pasa a vos? Es que come Se les croniza Come en Royal Canin los dos Claro Yo vencido esta vez Y de repente Escucho que llora Yo estaba durmiendo Y escucho que Lucas la saca Mi amigo ¿A la perra? A la perra Ah, pensé que el tipo había pelado el pene Fue el chiste básico Fue el chiste básico De sacar la pija Que a mí personalmente Me encantan ese tipo de chistes Capaz la sacó Yo a mi perra Siempre la saco con pretal Así le hice a la novia La saco con pretal ¿Pretal es pechera? Es pechera Y la culo de acá Y como que me levanto Así medio dormido Veo el pretal Y dije Este limado la sacó sin Sin correa Sin correa Y si la sacás sin correa Porque él tiene un perrito Él la saca sin correa Y va, retranca Y dijo Se confió Y con mi mente dije Listo, la sacó sin correa Igual Luca sacando Sí, un capo Tipazo Y yo no vi que tenía Que había la correa Y había agarrado el Collar El collarcito Pero en mi mente fue Y la sacó Bueno, salí de la casa En patas No Eran las 3 de la mañana Estoy caminando en patas No había nadie en la calle Y de repente Aparece un chavo Me dice Nico Me dice un chavo Y vos se estabas leyendo el diario Así sentado en el cordón No, no Yo caminando en la calle En patas No había nadie Me dice Todo bien Se preocupó, ¿no? Sí, me dice Todo bien Y sigue el flaco Y sigo caminando Doy la vuelta El chavo hizo Los artes son todos falucueros Sí, mal Faltaba tener las piernas con barro Lo encuentro a Lucas Que estaba con la perrita Y digo Uy, guacho La flasheé mal No sé qué Y apenas me pongo a hablar Me baja Y estaba a la vuelta de mi casa Y estoy así Y le digo Me cago Y me dice Pero cómo te cagas No, no Me estoy cagando Y estoy así Miró alrededor Miró alrededor No había nadie Porque eran las 3 de la mañana Y estaba con Luqui Mi mejor amigo Toda la vida Dije Guacho Me voy a cagar Pará ¿Pero en tu calzón? En mi calzón En patas Mis piernas, boludo 100% Todo Pero amigo Vos me estás diciendo Que tomaste la decisión consciente De cabo No tenías tiempo A bajarte Cagué parado Cagué parado Como que yo ahora cagué Ahora Sí Y caminé una cuadra Con Lucas llorando Sin parar Ahora Y yo caminando Todo cagado Por Villurquiza Durante una cuadra Y estuvo divertido Y arriba estaba Lu Estaba arriba Lu Entré Lu tipo Boludo ¿Qué hicieron? ¿Qué asco? ¿Qué hicieron? Me cagué Salía a ser caca ¿Piernas? ¿Piernas con caca? Todo O sea Lu vio tu caca Olvidate Esa cara No es la primera vez No Ponele Ha visto Como dice Juan Piccarbonetti El vuelto del vide ¿Viste el vuelto del vide? Los chococrispis Los chococrispis ¿Ha visto eso? No, no Pero no más que eso Pero tipo todo No, me bañé Y listo Ya está Digo Es muy relajante Yo creo que eso es la sensación Que poco se le ha hecho en su vida De decir Me voy a cagar ahora Me voy a cagar Y estaba con Luqui El señor también Y yo sabía que le iba a hacer también Y Luqui Nunca le hubiera visto así ¿Te entregaste a la comedia? ¿Te cagaste un poco por la comedia? Un poquito sí Pero también me entrega la confianza de la amistad También Qué lindo lo que decís No, no, no Lo que profundizó un garco Horrible Es increíble El garco al final Lo eleva como comediante Como amigo Y en realidad es un vecino horrendo de Yurkiza Por la anécdota exactamente Ahí como dice Por la anécdota Chabón, pero estabas a una cuadra de tu casa No se lee como decís Pero te cagaste encima Tipo O sea ¿Llegabas? Quiero saber si llegabas Daba una cuadra de la caca ¿Llegabas? Si querías ¿Llegabas? No, no, no O sea Para mínimo Hacer este movimiento Y ponerte contra un árbol Y no llevarte las piernas de caca Llegabas sí o sí ¿Cómo, cómo, cómo? Hacer esto Y hacer Cuclillas Perdón Hacer esto tenías que llegar sí o sí Porque es una milisegundo Vos querías que la caca te pase por los glúteos Que mi familia no viene de Francia Que mi familia no viene de Francia Que mi calzones se caga parado o nada Como la difunta Isabel II hubiese querido Pero recomiendo mucho Cagar al lado de un amigo Yo estoy bien Y le agarró la maquita Le dijo al amigo No, yo me cagué en la calle hace poco Pero yo sí no llegaba O sea, yo me cagué intentando Como cualquier persona común No, no, no Yo no llegaba igual, ¿eh? Posta no llegaba Ahora tengo mis serias dudas Bajo ningún punto de vista No, digo, estuvo divertida la cosa Pero ni en pedo llegaba, no O sea, no la sufrí Estaba una cuadra Y como que salía, boludo Claro, pero Estaba, boludo, estoy mal del estómago Pero yo Cuando me cagué en la calle hace poco Fue como hace un año No llegaba Pero yo estaba intentando Yo estaba comiendo un helado Como a 10 cuadras de la casa El dato es que eres intolerante a la lactosa Y estaba comiendo un helado Lejos de su casa Se merece la caca No, porque usualmente Mi intolerancia aguanta a 10 cuadras Uno medio lo calcula Tienes tu GPS, vos Pero me puse a hablar con unos amigos Que me tiempo ahí Entonces me llega Me agarro yo a correr Ni pague el helado Nada, le dije a mis amigos Páguenos ustedes Yo me voy Agarré a correr Y como Ya cuatro cuadras antes Y ya empecé a ver En dónde O sea, ya empecé a ver Dónde, dónde Pero era Estilo Los Simpsons Miraba Ubicación geográfica Era el magro Era en Sánchez Bustamante Recuerdo la calle Y en la calle para hacer caca Ajá Y empiezo a mirar Y estilo Los Simpsons Miraba unos abuelitos Miraba unos niños Miraba a la policía O sea, a donde miraba Era un lugar peor que otro Para cagar Y agarra, acordar Un cartel Y decía No haga caca, por favor En verdad, era estilo Los Simpsons ¿Le da vergüenza pedir? No, porque es que lo que yo decía Lo primero que lo pienso es No hay un mágico Él es extranjero Le dicen volvete a tu país No, yo lo que estaba pensando Era baño, 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 baño Entonces como que Llegar a hablar Que me digan no O sea, esa negociación Yo decía O sea, yo tenía toda la concentración En aguantar Y yo creía que llegaba Yo considero que son un grupo humano Que tienen fácil la caca como respuesta No, no Después se vuelven a otras opciones No, pero Cuadra y media antes Algo se me salió O sea, ya no aguantaba algo Se me salió Un chorrito Pero sentí el alivio Y dije, ¿sabes qué? Open the gates Claro, porque es que O sea, sentí un alivio Y dije, ¿sabes qué? ¿Por qué me estoy privando de esto? Yo no tengo que estar bien Ahora, pero cuando lo hice Yo tenía Talón Agarré a correr así con todo ¿Ves cómo una Estela así? Y entré Es la de caca O sea, yo ya venía corriendo Pero venía corriendo Como cuando usted está apretadito Que está que se caga Cuando liberé Era tipo el bus directamente La caca te encendió para adelante Sí Corrí a estilo Usain Bolt Y llegué a la casa Y recuerdo que mi novio está en el baño Y la saqué como un perro Y le dije ya que me cagué Y me metí al baño Yo creo que la sección iba a ser del amor Pero ¿por qué no puedo ser de la cama? ¿Por qué no? Estábamos Ayer Casi me cago yo también Porque fuimos a comer Después del programa Y también sentí También sentí que me cagaba ¿Sabes? ¿Ayer? Me bajé de tu auto Y de repente Mi cerebro dijo Listo, estamos adentro de casa Dijo Y estaba afuera todavía Y tuve que pedirle la llave Porque me habían dejado la llave En mi casa ¿Se cagó alguien? Enseguridad No, no me cagué No me cagué Pero estuve a nada Era el día nacional Estuve a nada La última vez que me cagué encima Encima, encima Fue Estaba en quinto grado Estaba en quinto grado Alguien más aceptable En el colegio Habíamos Es mucho más grave Sí, es mucho más grave Sí, pero por suerte No se enteró nadie Porque en el colegio Tuvieron consideración Era un colegio público Y tipo Nos daban de Es que si se enteraban Le tocaba cambiarse Cambiarse de colegio De colegio Se cagó, Lucas Nos daban Nos daban tipo Mate cocido Con unas galletitas Un pan Pero esa es la fórmula Para hacerse Es la fórmula Mate cocido con pan Sí, es la tormenta Perfecta para cagarte O sea, ellos ya Lo estaban induciendo Sí, sí, 100% Si querés tenemos ferné Para que lo baje Y tipo Ferné cocido Toca el timbre del recreo La profesora no me dejaba ir Al baño Le digo ¿Puedo ir? No, van a esperar el recreo Qué costumbre de mierda Me estoy cagando Y encima vos también Con la vergüenza Que te da de chico Que todo es más tabú Vos no le vas a decir Me estoy cagando, hermana Y toca el timbre del recreo Estuve aguantando como media hora Muy aliado, muy aliado, ¿no? Me estoy cagando, hermana Me estoy cagando El aliado que está que ese Cagas en el techo Me estoy cagando, hermana Me cago, hermana Así estoy apretando Y nuestro curso estaba En el piso de arriba Y tenía que bajar Todas unas escaleras Y hacer como una cuadra Hasta el baño Y llegué a la Y corriendo, corriendo, corriendo Y en la puerta del baño Me cagué Ah En la puerta del baño Caca, diarrea o diarrea ¿No? Sí, sí, full ¿Por qué si es Sorete No pasa nada? Lo agarrás y lo... No es que no pasa nada No, 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 mentira No, no, no Pasa, pasa un montón Y pasa de todo No, pero diarrea es peor Sí, 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 sí Y me puede dar el pase Y vamos al lucho después Segundo grado, clase de natación Me cagué como si vos Sorete ¿En la piscina? Salgo de la pileta No Es el único día que me acuerdo De la natación Y fueron dos cosas que pasaron La primera era la única vez Que vi una competencia Lo único que me acuerdo De esa edad Ocho años Y me acuerdo que mi papás Ese día me di cuenta Que me gustaba tener público En la vida Porque estaba nadando Y por primera vez Estaba ganando algo en un deporte Y nadando así en crawl Veo a mis papás Y saludo Y cuando saludo me pasa Y yo tengo el recuerdo De mi papá haciendo ¡Idiota! Y perdí Y no sé si fue la derrota o qué Pero me acuerdo De llegar al vestuario No llega Cagarme Y como decís O sea, sí Salió Me acuerdo que era un Me acuerdo, boludo Que era un buen Sorete Que cayó en la red Y se empezó Estuvo embolsado Y yo estaba así parado Petrificado Todos mis compañeros Que nadie entendía Estaban todos tipo ¡Ey! ¡Cloro a caca! ¡Cloro a caca! Y yo tipo ¡Ay! Yo sí ¡Mira caca! ¡Tal cual! Sí, sí, sí ¡Mal, boludo! ¿Quién se caga? Porque lo mismo Sí, el Sorete sólido Es lo mismo Es el mismo problema Me quedo afuera De esta anécdota Llegó un mundo Con tu Discapacidad Post pañales No me hice más caca Encima ¿Qué se hace, no? No, no Perdón, boludo Por controlar Mis efínteres Che, es muy loco Porque es la primera vez Que cuatro invitados Que vienen acá Ya han venido Ha pasado que venga alguno Alguna vez La primera vez que vienen los cuatro Y como vinieron al principio Van a dar la parada La verdad Y lo agradezco Los chicos armaron un video Que lo armaron A favor de ustedes Yo, que a mí no me gusta Que hablemos de nuestro propio programa Siento que es una oda De nuestro propio programa Lo cual me incomoda un poco Pero vamos a verlo Porque es loco Como fue cambiando el estudio A partir de lo que De ustedes como invitados Así que tenemos para verlo Y lo vamos a ver Como la fusión de Aliados Y Fernández con Grego ¿Se nos escuchan las voces? No, no Queda el video ¿Qué pasó? Muy buen video Buenísimo Una locura, eh Me llevó al corazón Chicos, ¿tienen ganas De ir a jugar allá? Me encantaría Vine solo por eso Ya sé Vamos Bueno, explicanos las reglas Gregorio Esto es así Si tienen huevo Que son machitos Te ponemos un poquito De fanlet mínimo Sí, pero sí El que no tome No toma Como mi amigo Nicolás de Tají Che, ¿qué programa El de tu amigo Que te vas remamado Ese Sí, entregrado Entregrado Yo no me acuerdo La mitad del programa Yo tampoco Cuando fui Un saludo para Manuel Ángel Un saludo para Manuel Ángel Desde que estuve ahí Me conoce gente de tu país Es muy flasheo Eso, pura joda Cómo genera tanto impacto Un programa, boludo Un flash Bueno, ¿esto cómo es? Se puede picar una vez, ¿no? Sí, siento que es muy injusto Para tu lado Y que vos tomás Sos el único que toma de este lado No pasa nada No pasa nada Te lo vas a bancar como un rey Yo te ayudo El alguno te ayudo No me voy a tomar todos, eh Yo aviso por las dudas Esto es muy simple Mete, sale Y tiene que tomar el otro ¿Se entiende? Lo haces tomar al otro Sí Tiene que picar una vez Una vez No puede picar dos Si quieren les dejo que pique dos Pero estaría bueno Una vez sola Una vez sola Y cinco veces tampoco Y yo creo que podría hacer Alguna apuesta Que después se vea ¿No? Cuando se suba este capítulo El domingo ¿Se animan a apostar Algo entre ustedes? ¿O no? ¿Apostar qué? No sé Le come la caca al otro A ver Cinco lucas ¿Apostar una cena? ¿Este equipo le paga la cena al otro? Dale Se me perdió Una cena Acá Apostar una cena Aposto una cena La cena se endó en julio Después de que fue Messi ¿Sabes lo que va a poner el plato? Una buena cena Una cena Una cena en la cabrera Si les gusta Ahí va Listo Bueno O sea Estamos hablando de El equipo que pierda Va a poner 20k cada uno Más o menos No más No más Con 40 lucas Nos come los cuatro ahí ¿En la cabrera? Yo no apuesto Yo no apuesto dinero Porque además Nosotros jugamos al básquet Después se van a quejar No sé Yo meto el café Es una cena No es dinero Yo puedo ir Estoy invitado Pago mi parte Dale vamos Listo ¿Arrancas vos? Dale Dale Nicolás No hay tiros de prueba Opa Nicolás No estuvo tan lejos Nicolás tira desde las alturas Opa Va Lucas Lucas tira de lejos también Una por ahora Dios Uno Lucas Tomá un trajito A mí tenés que fondearlo Porque me cae bien Ese tiene poquito Vamos Lucas Hoy Lucas va directo a ficheo Lucas Ah Quería combatir el fuego con fuego ¿Puedo dar un consejo? Sí Es que se agachen un poco Y estén más cerca de Bueno justo Nico tiene que agacharse un montón No lo ayude Es un pique solo ¿Viste? Sí Vector ¿Hay algo de la táctica? ¿Acaso Lucas va a fondear de vuelta? En honor a su tierra Natano y Yurkiza Mirá Lucas No tiene miedo Dale Lucas muy bien Dale Luquiez Ah y la prendí La concha de tu madre Como me gusta decir a mí plata y miedo siempre tuve ¡Sí! Una por el lado ¿Cómo se llama a su equipo? Pongan los cóndores Las estrellas Ok Las estrellas Qué maldita mierda Las estrellas contra El mío Estrellas 2 Las estrellas 2 Los mejores estrellas Uh las estrellas contra las mejores estrellas Uh las mejores estrellas Uh ¿Quién va? ¿Vale defender? No Dale Luquiez Ay es más difícil de lo que parece Ah Dale Nico Ay más rápido Más rápido Vamos a meterle Toma Sí Nicolás Sí Nicolás Vamos a meterle más ritmo The Stars Malditas estrellas Yo adelante les puedo hacer preguntas como si fuera una entrevista ¿Vale? Dale Dale Bueno Perfecto Malditas estrellas ¡Sí señora! Esca bien Esca bien Por ahí algunos conocen como las mejores estrellas Yo voy dale Dale Esto por mi amigo Lucas Gracias nene Ay Laranchi Che está rico el fermelo deba decir la verdad Tengo más hasta acá Ah Ay Dale Mirá Entra de vuelta ese vaso No estaba mal Ay Lucas Prieto una pregunta ¿Elegís el seccional como una preferencia? La verdad que no Porque No pregunto en serio Ay No Porque te la acaban de meter por el jugo ¡Uno! La mejor estrellas Usó la misma pelota así que no No si sirve Están por aplastarlos chicos No Esas son las mejores estrellas Así juegan las mejores estrellas Yo lo metí una amigo Nico quiere ganarlo Nico lo puede dar vuelta ¡Ay Nico! ¡Ay Nico! Igual ahora se le empieza a complicar a ellos Esto me vamos a dar tres días Sí, sí, sí Ahora es Ahora remontamos nosotros Dale Laurincate Sí, nos acaban de hostear Ibai ¡Ay! Ahí va Es el nuevo Me retuiteó OneRage Sí Nos hostió Ibai 120.000 personas en vivo ¡Ay! 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 Las mejores estrellas Son las mejores estrellas por algo Se da vuelta Se da vuelta Se da vuelta Tíratelo en el pecho Gracias, Luqui No, bienvenido Viene Lucas Viene Lucas Tengo otra pregunta para Lucas Ya le hice una ¡Ay! ¡Dios! Lucas, ¿Elegís el sexual como preferencia? ¡Buena pregunta! ¡Sí, Nico! ¡Empieza la remontada quizás! ¡Empieza el comeback! Hay que reclutarlo para las mejores estrellas Creo yo ¡Ay! ¡No ganzó la Lucas! ¡Drastearlo! No, yo soy muy malo, amigo No, no venís bien ¡Ey, Lucas! Vos sos mi estrella ¡Ay! ¡Ahí va! Lucas mete una ¡Ay! ¡Ay no, no! ¿Por qué Dios no me quiere? ¡Ah! Esa le va a costar a Lucas Es muy difícil ¡Ahí no! ¡Sí! ¡Guarda que está 2-1 de golpe! ¡No! ¡Está imposible para las estrellas originales! ¡Incredible! Y tengo una vuelta para Lucas El sexo anal como preferencia Lo tenés ¡Sí, Gregorio! ¡Sí! ¡Voy, voy! ¡Me encanta! Esa es Por mi abuelita muerta ¡No! ¡No! ¡Pará, pará! ¡Vale, vale! ¡Por mi abuelita muerta! ¡Tu abuelita muerta! ¿Le gustaba el sexo anal? ¡Sí! ¡Como preferencia! ¡Como preferencia! ¡Ah! ¡Mi abuela! ¡Mi abuela! ¡Mi abuela! ¡Ay Dios! ¡Mi abuela! ¡Mi abuela! ¡Mi abuela! ¡Mi abuela! ¡Mi abuela! ¡Cena gratis! ¡Cena gratis! ¡Cena gratis para las mejores estrellas! ¡Estamos en la B! ¡Impresionante! ¡Estamos en la B! ¡Perdón! 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 todo el año pasado, estoy contento, la estoy pasando bien. Está bonito, es lindo. Hace mucho que no hacía stand-up regularmente, lo hice todo el año pasado. ¿Verdad qué piola de banner ese? Un código QR metieron, guarda. Chicos, ustedes, vos tenés, Nico de 3D tiene más show que ráfaga. Creo que 30 por cumplirte, 30, 3.0. Exactamente. Ah, no vio el punto. Pero fue porque cumplí 30 igual, no estaba mal. Hablo de eso en el show, de la crisis de los 30. ¿Ya no habla de eso? Sí, mi idea es grabarlo este año, subirlo a YouTube, porque me lo recomendó un amigo mío que sabe mucho de stand-up. De hecho, vinieron a buscarme de plataformas y les dije que no. ¿De serio? Sí, de dos. No estoy trabajando, así que no. De la nueva cadena de streaming de Mostaza. No, ya sé. Ni en pedo. ¿Pero que no es que te dé? Así que vamos a hacer eso. Che, ¿ustedes funciones? ¿Ustedes están todo el fin de semana? Nosotros estamos, sí, en Paseo a la Plaza, los dos juntos. Y después, por separado, estamos por todos lados. Donde digas, ahí estaremos. Ahí llevaremos un show. Ahí va a quedar un poco de chupomedias, pero para mí es un honor que, como recomendar con tranquilidad, el show de cualquiera de ustedes cuatro. Creo que eso está bueno. Viste que de ahí se pasa que no tanto. Gracias, querido. Son muy buenos los cuatro. Si no los conocen, algunos decían que no los conocían. La mayoría sí, obviamente, de las 2.000 personas que hay, 3.000 que hay acá hoy. Si alguno lo conoce, vayan a verlos a todos en el teatro, que es lo que mejor hacen. Creo que a la gente le cuesta entender que con todas las cosas que hay hoy y cosas que hacemos, que creo que en el caso de los cinco, la mejor versión es esa, siento, ¿no? Sí, es de donde venimos todos. Re, hay veces que, como decís vos, se diluye un poco lo que hacemos porque nos ven en otras versiones. Mismo ahora siento que con el auge de los videos de crowd work, de uno hablando con la gente, mucha gente que no está muy metida en el tema se cree que el show es eso. Claro. Es hablarle a la gente. Hablando con la gente. Y por ahí van al show y no entienden que hay estándar. Claro. Y por ahí ni bien arrancás el show arrancan a gritar o a querer participar ellos. Cuando por ahí va a haber un momento para eso, no es que todo el show es eso. Yo soy de morón. Estoy hablando de que tuve un tumor. Sí, 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 sí. Estoy haciendo comedia con cáncer. Claro. Claro, por ahí es después. Pero nada, no, está buenísimo que vengan al teatro y que vean la, como decís, digo, la mejor versión de cada uno que es haciendo estándar. Sí, muy bien. ¿Vos te vas a Corrientes mañana? Me voy a las 6 de la mañana para Corrientes. Hago Corrientes, Posadas. ¿Avión SIM? Avión SIM. Bien. Hola, la. Privado. No digas. Sí. Lo felicito. ¿Vas a contestar un avión privado? ¿Cuándo? ¿A Uruguay? ¿Cuándo? Sí, 15 mil dólares. 8 mil dólares. ¿8 mil? Listo, vamos dos veces. Pará, igual hay mucho menos, hay para ir en aviones privados por 300 dólares. ¿300 dólares? Sí, obvio, obvio. ¿Pero hay un privado vos solo? No, solo lo que hacen es juntar a 6 personas. Ah, ahí ya no hay privado. Charter, eso ya no hay privado. Juntás a las 6 personas con las que tenés que ir y destruyésse lo que hiciste. El avión ese que vieron en el video, ahí perdí todo ese curro. ¿300 dólares? ¿Sale 300 dólares ese avión por cada vez? Cuando es año nuevo a Punta del Este, claramente no. Pero para ir durante el año a Montevideo, sí. Me gusta, ¿eh? Ese, el del avión ese, es el de Messi, literalmente. Estaban los jueguitos del Nene, la placa con... ¿De verdad? Sí, sí, literalmente el avión de Messi. Yo tenía contacto de los millonarios, yo no sabía, alquilan los aviones, aunque sean millonarios porque les sale mucho más caro y se les rompe el avión si no se usa. O sea, el fin de plata. Entonces, ya que se les rompe y no se puede mantener, dicen, no lo vamos a estar prestado todo el tiempo. Tienen una empresa que lo alquila. ¿Messi alquila su avión? Alquila su avión. ¿Vos podés alquilar el avión? Ah, de hecho vive de eso. Sí, es un currito que tiene, con eso chompa a las expensas. La plata que gana el fútbol la ahorra, y él vive su día a día el avión con el alquiler. Le he hecho la... ¿Vale, Santonella? Acá no se toca nada. Esto no se toca. Para el futuro. Para ese ahito. Corgo, me quiero comprar algo con Guchi. Dice, ¿sabés que el avión no se viene alquilando? Claro, claro. Venimos de vaca flaca con el avión. ¿Qué avión? Y el PC no... ¿Vieron que Drake tiene un avión de línea? Eso fue lo llamativo del Lollapalooza. ¿Vieron eso? Tipo un 747. Sí, sí, una avión de línea. ¡Qué carajo! Que abajo dice, if you're seeing this, we left. Pero es que Drake ya... Drake tiene como desde el 2011, siendo la estrella número uno de la Tierra. Le dijeron que fue flojito, Drake. Yo lo fui a... Le dijeron que fue una vez. Estuvo corto. Otro que no está viendo Fernández con Grego. Lo podemos decir con una tranquilidad. No, no, no creo. Un saludo para Drake. Para Drake. Mandrake. Motherfuckers. ¿Lo estamos mirando? Sería... Fucking Grego. Sería fantástico. Estoy mirando motherfuckers. ¿Y por qué fue malo el show? Unfollow. Cantó en español y cantó. Es jeringoso. Zamba para realidad. Tenía que hacer uno de... Con un poncho de Drake. Skrillex arrancó con un tema de... Hizo magia, viste. ¿Posta? Sí, tiró gracias a la vida. Arrancó gracias a la vida. Es clínico. Te juro por Dios. Drake se convirtió como en un... Jetta de las apuestas. ¿Está bien eso? No. Siempre que apuesta a Drake, pierde el otro. Y en UFC, que yo sigo mucho, siempre tipo... Che, Drake apostó por el show. Y dice, no, la concha. Siempre pierde el otro. Ni entreno. Él está así, se deja caer a opinión. Ganó ahora porque peleó John Jones, que es el mejor peleador de la historia. Y como que era obvio, ganó a los 30 segundos. ¿John Jones es el mejor de la historia? Sí. ¿Vos la otra vez nos habías vendido que era otro? El dueño de Habula. No, no. Khabib. Khabib, ese. El dueño de Habula. El que lo tiene en tránsito. Es muy discutible. Es muy discutible. ¿Viste el video de Mike Tyson con Habula? Que lo abraza porque se quiere que lo contiene. Y le hacen el cochito y le hacen... Porque además... Tiene 40 años. Pero Habula siempre quiere, como al que le hace eso, ponérsele violento. Pero a Mike Tyson no. No, claro. Calmate. Vamos con el pequeño imagen que tiene que ver con... Aislados y Fernet con Grego. ¿Podrán? No iba para ningún lado esta charla, ¿eh? ¿Podrán? ¿Estuviste en un stream? Otra vez este. Estuve en uno de los primeros Fernet con Grego. Cuando todavía no había cartelito. Estaba donando en una estrella. No, era un sillón. Era un Fernet y Grego. Lucho, ¿te acordás de tu primer amor? La primera vez que te sentiste enamorado. Sí. De Flavia Palmiero. A ver esto, ¿cómo es la onda? ¿Cómo se llaman los Coscupremios? ¿Cómo se llaman los Coscupremios? ¿Cómo se llaman los Coscupremios? Los Coscupremios. Los Coscupremios. Ok, ok. Perfecto. Los Coscupremios. Ahora se llaman con un colorcito. Y yo dije, no, chabón, ¿tendrá que ver con más colorcito, boludo? Sí. Perdón, porque tenés que ver con el Coscupremio. Y no es Coscupremio. Les cuento, porque algunos lo saben, otros no, que hay un podcast que es muy conocido en Argentina, se llama Aliados, el podcast. Aislados. Aliados. Es que vino Oriana Sabatini. Aliados. Aliados, el podcast. Aislados. Aliados, la concha de tu hermano. Aliados, el podcast. ¿Está viendo Lucas? Ah, Lucas. Se está viendo. Hacemos el programa antes de que arranques con esta poronga, ¿sí? Tiro. Hacemos el programa antes de que arranques con esta poronga. Claro, mal educado, exacto, está bien. Che, qué flash, boludo, verlo. De vuelta, Tiro. Nada, eso. Che, una verga el video, ¿eh? Sí, era. No, me gustó. Lo vendí mucho, ¿no? Lo vendiste mucho. Y le pido disculpas a la producción, que pensé que se habían equivocado de vuelta. No confiaste en ellos. Y no confié en ellos, y en realidad estabas hablando. Hay que escuchar en la vida. Los pibes, Juaco y Pimpe, tienen como un luso TV ellos, ¿no? Exacto. Algo así. Creo que es Jessica Sirio, Momo, creo que están de dueños. ¿Y les va bien? ¿Les va bien? Sí, no, no, vi bastantes clips. Me hacen reír mucho ellos. Pimpe puntualmente me hacen reír mucho. Pimpe es muy gracioso, boludo. Yo fui el otro día. Sí, lo vi en el video. Estuvo divertido. Yo también. Muy divertido, son unos divinos los chicos. ¿Vos no te pusiste a pensar que por ahí vos intimidás a la gente con esos ojos? Voy a... Ahora vamos a ver videos de ustedes. Ya lo hicieron esto cada uno en particular, pero ahora van a ver videos grupales. Se llama Explícame esta sección y la vamos a jugar con Aislados del Podcast. ¿Vamos con el primero? Lucho tiene un aire a Cerati, pero aquí hay poca. Igual el otro día me tiraron que el pene recién lavado tiene gusto a palta. Así que si está recién lavado, cuenta como aguacate. Me tiraron el dato ese. Me tiraron más de una vez que el gusto a pene recién lavado es el gusto a palta. Yo la verdad que intento, intento, pero no consigo palta. Exacto, exacto. Muy bien. Y yo iba a contar que qué caro que está la chota, ¿eh? Últimamente cada vez que vas te sube el precio una cosa es loco. Pene haz. Pene chileno. ¿Tú no te lo haces para tu canal de YouTube? Obviamente. ¿Hacer la prueba? ¿La cata? Claro. Obviamente, plurreando. Palta. Plurreando la palta y el pene que se vea todo. Perfecto. El desafío palta. No, es Lucho con una cinta en los ojos y le pone una palta y un pene gigante. Y que descubra cuál es. Estoy así, no sé qué será. ¿Qué es lo que hay? ¿Cómo se la ponemos? ¿Qué chaval? Ahora yo no sé qué es. Ay, diría palta, pero no sé. Voy a seguir por los huevos a ver si me dice qué onda. Vamos con otro más. Ay, chicos, son muy ocurrentes. Esto fue ni bien me mudé solo. Yo tenía un chino abajo. Y yo tenía la costumbre, no me pregunten por qué, de ir descalzo al chino. En media, sí. Para respetar la cultura. Y un día me crucé a Cande Vetrano en el chino. Están descalzos en el chino. Si cruzaste a Cande Vetrano en el patas y en el chino. En el chino. En el chino. Cuando entrás a la casa. En patas. Yo recién me mudaba. Me mudaba a mi primer departamento solo, que era el departamento más feo de la vida. Me consta, me consta. Claro que vos fuiste. Sí, sí, sí. Y vos también. Sí. Cada vez que digo que era el departamento más feo del mundo, nadie dice, no, está bien. No, no, era el más feo de la tierra. Era bastante choco, sí. Pero pagaba 800 pesos por mes de alquiler. Y sí, sin más que eso ya era. Hoy cuánto sería, más o menos? 800. Sí, 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 sí. 800 a 50. No, hoy sería, no sé, ponerle... 10 lucas. 10 lucas exagerando. ¿Posta? Sí, sí, sí. ¿Y en dónde eran cañitas? Eran cañitas, pero era muy feo. Y tenía un chino abajo y yo iba descalzo a veces porque era muy cerca y porque estaba loco y un día me la crucé a Cande Vetrano y yo sentí que por ahí medio que se dio cuenta quién era y yo la miré así y ella me hizo como... ¿El del departamento de mierda sos vos? Habrá ocho gambitas. Era famoso, era famoso porque lo lograron colocar el departamento. Y nada, fue la peor sensación de la vida. Me sentí desnudo. Me sentí desnudo. Y eso que se hizo caga encima, ¿eh? Aparte vos estabas, era tu amor. Sí, sí, la verdad que Cande Vetrano es como un amor de mi infancia, ¿no? Creo que un poco de todos. ¿Para, ¿de Cande Vetrano en qué actual? ¿Casi Ángeles? En Casi Ángeles. En Casi Ángeles, sí. Y nada, me la crucé y nada, fue un momento muy feo. Es como cuando soñás que estás en bolas en el colegio, descalzo en el chino. Pero usted estaba yendo descalzo en el chino con su voluntad. Sí, sí, full conciente. Pero no esperaba cortar Cande Vetrano en su padre. Claro, pero ya estaba siendo un demente. Sí, pero... Sí, es raro ir al chino con su padre. No justifiques. Sí, no, claro. O sea, ir descalzo al chino no tiene sentido. Es que se tenía que acoplar al departamento, vos dijiste. Vamos, total. Vivo en la miseria que se note. No quiero que el departamento sienta que soy mejor que el chino. Y además el departamento que no me ensucia a mí, yo lo voy a ensuciar a él. Claro, claro. Pisa Vereda. Es muy loco que ella tiene un nombre, ahí lo pusieron, es DJ y su nombre DJ es DJ Chacleta. ¿En serio? Es muy loco con la historia. Cris Morena, mira. Guilla Celci tiene un chiste muy bueno que dice, el virus este, hablando del coronavirus, es más gordofóbico que Cris Morena. ¿Vamos con otro más? ¿Están divertiendo chicos que estamos bien? Sí, estamos bien. Cuando fue teniendo la cuarta, mi mamá aún se veía muy joven, tenía 30 años, pero se veía más joven aún. No, que me paro, que me paro y las enfermeras, ay, las primerizas sí son fastidiosas, como, ay ya, aguante, aguante, aguante. Y me dijo, ah no, ya, ya, las tipas no, no, no. Y mi mamá ahí mismo en la sala de venencia se metió la mano y se la sacó ella misma. ¡No! ¡No digas! Qué horror que... Joder, no podés arrancar de cero con esta anécdota. Como soy venezolano, me ponen subtítulos, como que la gente no entendiera el español. Eso es ofensivo, creo. Yo no te quiero forrar, pero ¿sabes qué, lo loco? No entendí nada. Yo me estoy riendo porque... Yo leí los subtítulos y le iba a decir eso, ahí lo entendí. Qué hijos de la gran puta. Dale, dale contexto, dale contexto a la historia. No, eso es que mi mamá, cuando tuvo a mi hermana, llegó a hacer las labores de parto y en la emergencia del hospital no le creyeron y que, ah, que van a... Ella estaba diciendo, che, sale ahora. Sí, ella está diciendo, ya sale, ya sale. Y la sentaron y que, no, si son exageradas, que da... Y ya no se aguantó, que sale, que sale y se la sacó ella misma. ¡Guau! O sea, estaba... ¿Y que cobraron después? Era público. ¿El parto? Ah, era público. Era público. Estaba, ¿cómo se dice? Ayudó al Estado, digamos. Autoservice. Estaba recontra, redilatada. Sí. Estaba joya. Siempre. No, pero tampoco hablé así de la vagina misma. Sí, no, joya. No me gustó como lo dijiste. Eso y decir a tu vieja se la recogía, no me gustó lo mismo. Lo rico, fue feo. Además, te lo preguntó para generarse la imagen. No, y me miró a los ojos muy fuertes. Nico, no me gustó, ¿verdad? No le gustó, perdón, señor. Nico, ¿tiene algo en la mirada que cuando te dice ciertas cosas te intimida? Bueno, cuando estaba hablando de la vagina y la taba de mi santa madre, fue fuerte. Pregunta que hago en serio, porque yo un poco no te creo, no te voy a mentir. O sea, se quedó con tu hermana. Se la sacó. Y alguien vino ahí a su... No, ahí empezaron, ah, que está loca, que está, pero ya con el hijo. Y ahí arrancó Elton John. No, y le... Sí, está muy bien. Le cortaron el cordón. Gracias. Cuarto hijo era. Era la cuarta. Salió caminando, claro. Era la cuarta. Sí. Era la cuarta, migratadísima, ya estaba la vieja la cuarta, le salió completito así. Claro. Candidate, salió todo. No, no, autocervix. Se la sacó y que... ¿Entendés? La regañaron por sacársela. ¿Entendés la primera? Ah, la regañaron. La regañaron. Guau. Los partos en el agua. Sabés, en piletas. Ahora es que Lucho tiene algo para decir de cómo fue. ¿Yo? Una analogía hiciste recién. No, 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 dije autocervix y se lo expliqué a él. Sí, me lo explicó porque no terminé el secundario, pero sé lo que es el cervix. Entonces... Me faltaba ver el auto. Sí, sí. Yo estaba bueno porque me divertí lo día hace una vez más. Autocervix, ¿entendés? Hay partos en piletas, en el agua, que la madre se los saca sola. Es flashero. Sí, pero después los que están nadando alrededor no están tan de acuerdo, tal vez, boludo. Están nadando así una placenta. El resto de los que están en Ruy, Playa Car, no están tan contentos con la sangre. Nosotros socios. Re barato el servicio. Lo hacemos, pero en la municipal de San Martín. Claro. Los nenitos en la colonia, además. Mire, yo ya le aviso que la gente se va a asustar un poco. Siempre pasa lo mismo. No tenemos la primera. Va a llegar la policía, se van a parar a grabar videos. El servicio va a estar bien. Vamos con uno más. Y Laura no está. Cuesta. Y es una canción de, me imagino, yo presumo, de que Laura se fue, ¿no? Sí. Dice eso, de hecho. Laura no está, Laura se fue. A mí me pasaba con Laura no está que la escuchaba de chico y me hacía llorar. Pero es que, ¿es que murió? ¿Es que murió Laura? Cuando tenía 5 años, bolete, me pasaba que escuchaba música y no por la letra, porque no interpretaba una letra, por la melodía ya me lloraba. Pero yo era tipo, escuchaba y me llegaba a llorar y como que no entendía. ¿Qué te pasa? Estaba roto. No, porque te atravesaba la música, es algo lindo. Me atravesaba la música. Hay videos de bebés. Obvio. Que le canta la mamá y llora, ¿vieron eso? Sí. Y Laura no está, me pasaba eso. Lo escuchaba a Rec, ¿cómo es? Neck. Neck. A Neck y nada, me destrozaba. Te ponía mal por Laura, o lo que parezca Laura. Sí, no, por Neck. Como que me inventaba un amor a mí mismo, como que yo lloraba por un amor que no existía. Hay algo de... Pero hay algo de eso también en ese tipo de canciones, obvio. Pero eso son que si a Adelie es uno que entra como en un despecho que no existió, pero... Pero te suba en esa. Te lleva a ese lugar, exacto, a la canción. Y un día iba regresando a San Cristóbal, la ciudad de donde soy yo, en carro con mi papá, quedaban como tres horas para llegar y empezó una canción que no sé si aquí hizo o no, que... ¿Discanal? Nadie es eterno en el mundo. Que dice, nadie es eterno en el mundo. Bueno. Ay, no tengo idea. Una canción que es como mariachi, pero es una canción que habla que nadie es eterno en el mundo, así de la muerte. Y yo veo que mi papá empieza a llorar sin decirme nada. Yo era niño y yo se lo juro que pensé, nos vamos a matar. Nosotros somos eternos. No, no, no. Yo dije, mi papá le va a dar, o sea, le está dando como una nostalgia, una muerte que yo no sabía de quién era, ni le pregunté, pero yo dije, va a estrellar el carro. Tu papá no era muy de mostrar sus sentimientos, ¿no? No, yo creo que esa fue la primera vez que lo vi llorar. ¿Y la última? La última cuando murió Lanmael. Es mi rojo, hay mucha música que te hace, te genera distintas sensaciones de tipo, o llorar o de repente, como que, no sé, te haces como una película, no sé, hace mucho no lo hago, pero de más pendejo me pasaba de ir con auriculares y flashear que estoy en una película. Sí, sí, hoy lo hablamos. Tipo, ir yendo a la facultad a las 7 de la mañana ahí, julio, acá en Capital, iba como, no sé, soy Eminem. Sí, te iba a decir, tenés mucha pinta de escuchar, de ser un niño que escuchaba Eminem, tipo, Luz Yourself, antes de entrar a rendir una prueba. No, no, cuando me motivaba. De ser un niño blanco. Después de ver Luz Yourself. Yo me acuerdo de escuchar Luz Yourself antes de subirme en Ciudad Emergente. Escuchaba, sí, Luz Yourself. Pegándole piñas a una pared. Sí, me vas a contar un chiste de Barney, tranquilo. Tranquilo, no pasa nada. Yo creo que la película de Luz Yourself. No, es 8 Mile la película. 8 Mile, claro. 8 Mile. Luz Yourself es el tema. La canción, claro, es la razón de la escena rapa acá, me parece. Como que de haber motivado un montón de pendejos a... A mí me pasó, apenas salí del cine con mi amigo, con el ruso, estamos así, nos pusimos la capucha y ni hablamos durante, digamos, los dos. Hace poco vi la historia de freestyle en Latinoamérica y sí tiene mucho que ver eso. En Estados Unidos ya existía más, pero como que la película 8 Mile, aunque ya se hacía en Latinoamérica, eso fue como que... Más gente quiso batallar a partir de ahí. Y como que le mostró a la gente una organización. Hay como un juez, hay un jurado, se pone en el público. ¿Sí entienden? Les enseñó como una dinámica. Y este dato importante, Luz Yourself es la canción de hip hop que más dinero ha hecho en la historia. Guau. Guau. ¿Y se ganó un Oscar? Yo sé que se ganó un Oscar, que eso es muy loco, que poca gente sabe que ahí viene a emitir un Oscar. Se ganó un Oscar, sí. A mejor soundtrack. Qué sacado. Y la peli esa está zarpada. Está buenísima. Está re bien hecha. Bueno, me acuerdo, me he masturbado mucho con la escena cuando cogen eso. Pero murió. ¿Era murió? ¿Era murió? ¿Era murió? Después de que murió. Claro, sí. Ahí fue. Se dio noticia. Antes no se enamoraba. Ahí te hizo. Es verdad que solo ves actrices porno que han fallecido, eso es verdad. Claro, exacto. Me llegó ese rumor y me pareció raro y te lo quería preguntar directamente para no suponer. A mí me gusta suponer nada. Bueno, si todavía querés chequear la info antes. Mirá, hablando de eso que decías de ponerte los auriculares en una nota que la vi en TikTok, como que a Duki le preguntan qué es lo que querría, como cuál era su objetivo como músico. Y él decía que cuando... Estar con Emilia. Hoy una pibe, hoy te echó nada que ver. Y él decía que cuando era pibe, cuando era un laburo que no le gustaba, como que lo único divertido de ir a su laburo que no le gustaba era el trayecto de su casa al laburo, con los auriculares donde un tema los... Eso decías vos, un tema los llevaba medio que a vivir otra vida que no era la suya. Sí. Y como que él quería generar eso en alguien, que cada alguien cuando se ponga los auriculares por un rato se olvide de su vida de pija. Se piensa que ese es el duque. Claro. Estaría bueno generarle eso y después hacerlo llenar estadios. Eso estaría bueno. Claro, a él le pasó eso. A él justo le pasó. Claro. Pero que vos generés eso en alguien. Con todos. Como te dice, che, gracias a vos y su estadio después. ¿Sabe qué sería increíble? Que por lo menos le pasó a Eminem o a eso, cuando usted se entera por lo menos que Michael Phelps o a Eminem antes de competir. O sea, que usted vea a una persona así de legendaria diciendo, no, yo lo digo a usted antes de... Increíble. Antes de... 17 medallas de oro. 17 medallas es una sola competencia. Por lo menos nosotros enteramos que Messi antes de la final o yo aislado es el podcast. Sí. Ah, el especial de Navidad. Sí, no sube la historia porque no había wifi, pero... Se había quedado sin gigas en Qatar. No le había entrado a la vista del avión. Yo va a parecer joder, va a parecer mandar parte, pero literalmente en un boliche a mí del potro me contó que vio en mi especial de stand-up antes de jugar la final de US Open y perdió. Y es re loco porque en realidad el chabón me contó que la vio en semis. Alguien sabe mucho de tenis porque yo no sé tanto. En ese US Open el semifinal tiene un partido muy importante. Sí, en Nadeo. Y pierde creo que contra Nadal en la final o... Como que la semi también era un partido muy difícil. Me contó que lo vio en Flow porque vete la Argentina. En especial de Flow que aparte no lo vio nadie, eso es lo gracioso. Como que lo vio él y nadie más. Y me hizo el chiste de que ganó la semi y lo vio de vuelta y perdió la final. Y me dijo cogiendo... Menos mal que no gané porque si no lo iba a tener que ver de vuelta y lo quería. Cogiendo no es que no me gustaba el soundproof. Yo no tengo ganas de ver tres veces. Ahí queda amarrado a la cábala de siempre. Y es una cábala muy larga, un show de 1 y 4. Muchísimo, es muchísimo. ¿Y te escribió por Instagram? ¿Qué? No, me lo crucé en un boliche y me lo contó. Ah, mirá. Y yo le dije que no lo conocí. Y me dice, mirá si no te voy a conocer y ahí me contó la anécdota. Y siempre dije que esto que decía vos que me hubiera encantado que lo diera en una conferencia. Si yo lo digo nadie me querés... Claro, que él te dé el aval de la anécdota. Como que es. Es que uno no sabe en realidad la gente que lo ve. Le gana Nadal y pierde con Dios. Tipo, lo vio y le ganó Nadal. No por ver el show, claramente. No, no, no. Pero bueno, es una linda historia. Uno no sabe la gente que lo consume en realidad. Uno no tiene idea. Tipo, por ejemplo, estamos mucho en la cotidianeidad de la gente. La gente por ahí va al laburo o está en el laburo y escucha nuestros podcasts, escucha tu programa. Y es muy loco eso de hacerle compañía a la gente. Me parece que a mí es la oficina. De placer a eso ustedes con el podcast, con esto de estar haciendo algo tan semanal. Yo no... O sea, estudiando el Oscar ahí en que era semanal y es mucho laburo, boludo, el que hacen ustedes hace tanto tiempo. Sí, sí, sí. Por ahí no es todos los días, que eso por ahí ya sería más pijazo. Yo creo que yo le doy más valor a lo que... Porque yo no lo sostuve a esto todas las semanas ni cerca. Ustedes siento que sí, y mucho. Yo vi que hoy estuve chomeando muchos episodios de subidos. Siento que cuando es elaborado como es de esa manera, es hasta quizás más tedioso que el diario. Porque hay una presión más en algo semanal. Yo siento que nos es muy fácil, como que nos divertimos mucho. Es juntarse con amigos. Sí, es verdad que el momento sí, pero el organizar y toda la movida como que... Exacto. O sea, es como un re laburo, sí. Re. Pero como que no hincha las bolas tampoco. No es que estamos tipo... Ustedes me han dado que lo producen entre ustedes. Sí. Sí. Está la Colo también, que es como la productora, también está siempre... Pero no es un lugar en el que ustedes se desentienden, caen, no son... No, no, no. No, no, estamos metidos. Estamos metidos. Sí, sí, sí. Y eso me gasta igual o más que estar haciéndolo. Que por eso se divierte más haciéndolo. Sí, sí, sí. Hacerlo es divertido. Planearlo es por ahí lo que es. Pero yo creo que nos ayuda muchísimo que como los cuatro somos estandoperos, como que uno va ahí y... Yo siento que a ustedes no le dan el valor importante de eso que tienen, porque yo tengo muchos programas y no tengo comentas de stand-up y tipo de fantástico. Yo los veo acá como... ¿Usted no me va a decir a mí qué va lo rodeo? Y lo rematan, lo rematan. Siempre termina bien, ¿se entiende lo que digo? Claro. Es que es lo que te pasa a vos. Tenés el remate a Flor de Piedra y lo buscás. Sí, eso es lo que quiero decir que ayuda mucho en aislados. Por lo menos uno empieza a contar una anécdota y a lo mejor no era tan graciosa como uno se le imaginaba. Pará, que quiero escuchar y no te quiero interrumpir. Hay coca ahí atrás. Pero ya me interrumpió. Sí, es que paró. En realidad, sin interrumpirte quiero escucharla. Quise decir eso. Nosotros lo conocemos. Perdón, me estás pidiendo un Fernet de Lucas. Sí, me tomo un Fernet. Ah, pero mirá, hay una aladita de coca ahí atrás. Hay una, una Schweppes. ¿Voy a ser el momento coca ahora? Coca-Cola. ¿Quieres una coca? Nosotros tenemos un programa semanal también. A nosotros Coca-Cola no nos envía ni una chapa. Nada. No, nada, nada. Nos fascina sin azúcar Coca-Cola. Muy bien, perfecto. Y le paso Fernet y hielo. Y sigue contando la anécdota. Perdón, Víctor, sí. ¿Cómo era, señor? Que su mamá. Estaba dilatada. Que la vagina de mi mamá. Siempre volvían ahí, qué pesados. Que lo bueno es que como somos estandoperos, a veces así la anécdota no esté muy bien rematada por parte de uno y tal, el otro la va a rematar. Claro, hay alguien ahí que te salve. De hecho, a veces es un problema porque uno quiere contar una anécdota y no lo dejan llegar al final porque son remates, remates. Esa es lo que más pasa. Es mejor para la audiencia, pero uno dice, déjeme terminar, desgraciado. Me pierdo el estilo de conanar algo. Pero eso es el mejor de los problemas. Es como estamos metiendo muchos goles. Sí, sí. De hecho, siempre cuando yo termino viendo el video del programa que pasó, termino diciendo tipo, che, hoy estuvimos muy cebados. Parecemos nenes a veces. Estamos como, viste cuando los nenes se juntan con los amigos y están tipo, bueno, eso. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Los nenes que se ponen locos. Los nenes. Ya es un señor de 85 años. ¿Cómo que no? Lucas, desde que es nene que no vi un nene de vuelta. Claro, claro, claro. El peor pedófilo. Es una señora bajita. ¿Qué estás haciendo? No saben sus víctimas. Pero sí, boludo, como que nos cebamos de más y decimos, che, nos estamos interrumpiendo una banda, calmémonos así. Eso fue el primer capítulo de Order, ¿no? ¿Qué da? El segundo. El segundo capítulo de Order. No nos dejamos hablar un momento. ¿Les queda material de aparte de algo que cuentan ahí que después lo llevan al escenario? A mí por momento no. Yo por ahora no. No. Como que lo gastamos ahí. Es un poco eso, sentir que ya lo conté ahí. Todo lo que se te ocurre lo tirás ahí. Igual hay muchos que, bueno, Tom segura ponele, está la anécdota de Joey Díaz, ¿te acordás que la contó? Esa la contó en podcast varias veces. Sí me ha pasado de contar algo en Aislados y cuando arranca un show lo cuento y entra y va a poner para el blogcito por ahí. Para el blogcito. Pero material así para show todavía no. Pero voy abierto. Bill Burst le pasa un montón. Hace, tiene varios bits así. Vamos a ver más videos de ustedes, tenemos más videos. Determino la personalidad de las personas según las zapatillas que usen. Por suerte es nuevo el tuite ese. Es que es idea. Y si el Lucas en el super. 2014. Y si el Lucas descansa en el chino. No hace falta decir mucho. Paga 800 de pesos. De alquiler, las expensas eran 200 pesos. 200 o 250. Eran simbólicas. Sí, sí, sí. Comprar algo con el chino y con el vuelto que hago, paga las expensas. En vez de darle caramelos le daban las expensas. ¿Considerás eso todavía? Sí, a full, a full. Determina la personalidad. Pero, desarrollé. Lo que pasa es que a Nico se las elegimos nosotros las zapatillas. Esta la compré yo. ¿La compraste vos? Esta la compré yo solito. Es alguien que se quiere ayornar, que le quiere empezar a prestar atención a las zapatillas. Pero tal vez porque lo conozco. Pero son como primer grado de zapatillas. No hay profundidad. No hay una búsqueda. Hay comodidad y son elegantes. Sí, sí, sí. Me encanta el análisis. No hay zapatillas mucho más cómodas que esas. Son impresionantes. Muy livianas. Pero es un avance. Nico hasta hace seis meses. Es un avance. Nico se vestía como un linchera. Era literalmente un linchera. Un día tuvimos una intervention con él y le dijimos, chabón, no te podés vestir. Él decía, no, pero esto me lo regaló mi hermano. Esto es parar, hermano. Comprate ropa. Tenía un gorro con papel de diario que se hacía así. Sí, sí. Están venidos 3.000 personas por semana. Sí, sí. Devolvé algo en el nutre textil. Claro, te podés comprar. Mové la economía un poco. Sí, sí. No, y aparte cuando fuimos a Miami a hacer los shows y a Orlando, que ahí nos compramos un montón de ropa, yo lo acompañé y claro, no se sabe comprar ropa. Él me miraba y me decía, ¿y esto está bien? Le digo, no sé, amigo, te tiene que gustar a vos. Es como cuando crían una vaca en cautiverio que de repente la sueltan al pasto y no saben qué hacer, era ni con el shopping. Es el equipo de cuando Tarsal no llega a la ciudad. Sí, sí, sí. Es eso. Ahora me está empezando a gustar más las zapatillas. Ahí va. Por estar con estos consumidores. Es que las zapatillas para mí. Yo creo que a los dos les gusta. Yo también a la vez. Es lo más importante de cualquier outfit. Bueno, Víctor es un padre. Es un padre joven. ¿Te la doy vuelta también? ¿Puede ser de padre o de CEO? Total, sí. La gente con mucha plata, más 50, no saben comprar sus zapatillas. No saben ni idea de lo que implica la zapa. Acá tenemos a alguien que se viste siempre monocromático. Lo hace con la Coca-Cola. Le tiene que dar. Mirá, te quedas con la Coca. ¿Te acuerdas? Está muy duqueado. Está muy duqueado. Yo ahora me empecé a vestir un poco como un padre recién separado, que le agarra medio el síndrome de Duki, ¿viste? Bueno, vos sois soltero, no quería... Yo ahora estoy soltero, medio recién separado, a seis meses. Sí. Yo el día que te separaste, nos cruzamos. Nos cruzamos el día que me separé. Dejame felicitarte por eso, porque estaba demasiado en TV. Pero si es Mufa, Grego, ¿no? Sí. Perdió el potro de Lucas. Lleó el especial antes, Lucas. Grego, muy buen especial. Antes de que llegue. Estaba mirando a Grego justo, ¿qué pasa? Quiero que hablemos, la puta verga. Claro, hay mucha gente que no lo sabe, porque yo nunca confirmé nada. Sí, yo me separé, pero yo estaba relativamente bien cuando nos cruzamos, porque nos separamos bien, terminó todo más que bien, seguimos charlando, de hecho ahora me hizo unas ilustraciones para una gráfica, la verdad que tiramos con, quedamos con la mejor, entonces la verdad que obviamente fue doloroso, pero está todo más que bien, pero sí, creo que influyó un poco en mi vestimenta. Como que te empezaste a empilchar un poco más, por decirlo, por resumir. Sí, sí, puede ser, puede ser, puede ser. Ahora estoy, de vuelta, soy un padre recién separado. Perfecto. Soy un padre recién separado. Ahora vuelvo ahí, pero Lucho, seguí con el análisis, ¿las tuyas? Las mías son buenas. Estas hablan de una búsqueda, me parece, porque estas zapatillas no las ves acá en los escaparates argentinos. Ah, muy bien. Hubo una... Ah, por eso son Reboca, porque son de Boca. Exactamente. Igual es Violeta. Nada, y las tuyas también hablan de que hay estilo y hay también, son clásicas ayornadas a los... En el medio tienen algo medio... Sí, no pasa manchada, era un rarísimo. Para mí se te cayó Fernet en la lengüeta. ¿Vos decís que fue eso? Sí, o las lavás con fuego, porque eso es... No sé qué pasó, las quiero mandar a lavar. Porque es la única parte de tela que tiene eso, la zapatilla, lo otro es cuero que sale, pero claramente eso absorbió, las lavaste con un saquito de té. Ahí estaba por decir lo mismo. Y me gusta igual cómo se lo dijiste, estabas dando una devolución tipo vetular en Masterchef. Mirá, y el busito, busito. Claro, es la búsqueda, como Lucas también. Está de moda entre el primer y hoy, con Lucas tenemos 30 años y nos queremos hacer los que tenemos 22. Exactamente. ¿Está bien? ¿Porindemos por eso? ¿Hasta qué edad piensan que se van a vestir así, más o menos? ¿Porindemos? ¿Estás forreando? Siento que hay un viejo de forreo a esa pregunta. Sí, este que está vestido... Claro, le golpeé el baú y nos volvé. ¿Qué dicen? No, no, me dijeron crotos. Me banqué todo así, me banqué todo. Este que está vestido como... Pero esperaste, esperaste, Guité. Pero usabas una salpargueta de carapincho, peludo. Más o menos, a los 60. ¿En qué momento se van a dar cuenta que eran como unos pelotudos? Está vestido como si tuviese un puesto de licuados en Miramar y nos viene a decir a nosotros. A mucha honra. Yo lo banco, estuvo bien. Yo me banco mucho. Más o menos hasta cuánto, más o menos. ¿Hasta cuánto me voy a vestir así? Sí. Y yo creo que me quedan unos 2, 3 años. Porque llega un punto que ya... Qué bien respuesta. Qué buena respuesta. Está bien, está bien. Me quedan 2, 3 añitos y después... ¿Qué fue vida? Sí, no. Yo, chicos, esto la gente lo sabe. Yo no creo que pase a los 50, no creo que llegue. Este capítulo guárdenlo, ¿eh? Guárdenlo. A mí pasa que veo a un chabón de 60 vestido así y digo... Pero no tengo 60, la concha de tu madre. No, 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 pero digo como que digo... Igual vi tus últimos estudios y... Yo siento que... Siento que tenés que ser... Mirá, es a torno, no es de 20, ¿eh? Me hiciste reír porque estaba vapeando. No, no, qué sé yo. Yo ya... Yo ya tengo la sensación de que voy a morir un joven. No, basta, Luca, no me gustes chiste que haces. Yo hago el mismo y no está bueno, porque encima es verdad. Pero por eso te digo. No, no. Yo tuve la sensación de que voy a morir joven. Yo esto ya lo dije muchas veces. Sí, muchas veces, no me gusta el chiste tuyo. Bueno, pero no es un chiste. Pasaste los 27, pasaste los 27 que es la... Claro, no estás en el club de los 27. Lucas, me divierte de saber, siento que debes tener, una anécdota de cómo viene tu soltería. Me divierte un poco. Nada, estoy todo el día jugando al counter. No, no, no hubo una cita fallida o algo. No te creo. No te creo. Entonces no tenés una historia de una cita fallida. No te creo. La situación es muy elevada hoy, ¿no? Sí, sí, sí. No, qué falta de respeto. Te juro por Dios, sí, sí. O sea, no me molesta que me canceles, pero me estás cagando la noche. Hace poco me sorprendió que quedé con a Pia a vernos a las 9, lo hablamos a las 11 de la mañana, yo antes iré a la radio, no lo hablé más hasta las 8 y dije, me cagó. O sea, ¿entendés? Dí por sentado y digo, che, ¿venís? Sí, obvio, me dicen, me estoy cambiando. Ah, listo, sos mi esposa. Pero, claro, yo no lo podía creer, era como, vamos a casar entonces, exacto. Sí, sí, sí. Lo normal es que no, si no hablamos más, ya está. ¿Vos sos de cancelar? No, 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 soy muy culposo. Preferís. No, no, yo te... Ah, pero ¿por qué razón cancelaría? Yo soy capaz de julear sin querer con tal de no hacerte sentir mal. La excusa, la mayor excusa, sí. Yo soy capaz de julear por dinero en la calle con tal de no quedar mal. Que no agrego, ¿ya quiere? Yo estoy dispuesto a pagar 100 lucas, por favor, con tal de que la persona que está trabajando no se sienta mal, porque yo no quiero... Debe ser muy jodido, porque yo estoy de novia antes de tener Instagram, y debe ser muy jodido hoy en día en citas que te clavan el visto y ves a la persona después haciendo historias. Obvio, sí, también, también. A nosotros nos lo hicieron como grupo eso. Alguien que no nos contestó y de repente estaba subiendo. ¿Se acuerdan de vacaciones? Igual ese muchacho debe estar con una muy oscura, no sé. Era alguien con el que trabajábamos. Alguien con el que trabajábamos. Que nos dejó de atender, pero un momento Lucas dijo, no, pero hay que atender, él debe estar ocupado. Revisan las historias, estaba como en África. Y era una persona con la que trabajábamos y nos servía muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Y nos dolió mucho que... Si ves capítulo de helado, te vas a dar cuenta de qué empresa era. Sí. Y nos dolió mucho que no nos conteste más. Muchísimo nos dolió. Ahora, ¿qué...? Nos cagó el proyecto. Va, en verdad no. Porque con mucho huevo fuimos a Disney. Sí, 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 sí. ¿Qué razón puede ser para cancelar tres horas antes? O sea, si hay de costeo, ¿cuál puede ser la razón? No, no aparece el amigo. No. ¿Desaparecen y nunca más aparecen? Ajá, pero ¿cuál puede ser la razón? ¿Alguien apareció? ¿De una mujer a costeo o un hombre? Sí, capaz que vieran una foto. Ah, ¿sí? Alguna vez lo debo haber hecho, digo, porque quiero... Pero no, la verdad no voy a hacer todo eso mucho tiempo solo. ¿Pero con qué excusa? En general, al día siguiente con alguna... Si te hice esa, al día siguiente te tiro con una grave. Claro, me morí. Y si te hago tres horas antes, que me acuerdo una vez, me acuerdo que lo usé a Simón. Pero no es más fácil... Usé a mi hermanito, le digo, ché, tengo que ir a cuidar a mi hermanito, mis viejos me pidieron. Y me acuerdo de ir a buscar videos míos con Simón y darme cuenta que no tengo tantos vínculos con mi hermano más chico. Creo que un doctor pelado. Simón tiene 20 ya. No tengo que ir a cuidar. Pero no es más fácil poner la excusa antes. No, no, después no lo he hecho. Me acuerdo una a tres horas, cuando me dijiste vos, que mirá, a mí te dicen cualquier cosa. No, una pica te dice, ché, gordo, que no voy a poder. Claro, pero eso tiene más sentido a que no le digan nada. Me contestó la otra. Para mí, gostear está mal. A mí no me habló más, fue terrible. Pero vos ni te gosteó. No, ni siquiera me abrió el mensaje. Aparte, ¿sabes que es lo peor? Ella me había dicho de hacer algo. ¿Hacemos algo? Bueno. Eso fue lo peor. Gostear es mala leche. Y voy a bancar a Lucas, cuando estás empezando a estar soltero. Me pegó un trompazo. Te pegó un trompazo cuando no lo necesitas. Aunque yo gosteo mucho, sin querer a los argentinos, con ustedes siempre me pasa. Él deja de hablar. Porque es que yo no sé, aquí tienen la costumbre de que se inician las conversaciones y las cierran. Yo no la tengo. No sé si Menacer la tenga el resto de gente, pero yo no. Para mí el chat es como un niño interminable. Lucho es un gran contestador de mensajes. Este está mejorando, Luquita. Sí, a Luqui lo estamos mejorando. Está mejorando. Es como yo con las zapatillas. ¿Sabés lo que estás haciendo mucho? Que no te lo digo para no hacerte sentir mal. ¿Qué? La del Tano haces. Ah, yo estoy mucho bien, pero sí. Mucho mensaje. Pero porque estoy en la compu. Yo de repente por ahí lo tengo en mi casa, cuando estoy solo, lo tengo en sonido. Y de repente estoy medio lejos. Pero ¿sabés por qué? Porque estoy en la compu. Y yo escribo tipo, yo no hablo desde el celular. Nunca. Nuestro productor, el Tano, nos hacía mucho eso. Y era como, hola, ¿cómo estás? Te quería decir una cosa. ¿Qué? Entonces, de repente tenías 25 mensajes sin leer, y anto de él. Y le dijimos, Tano, mandanos todos en una. Entonces, lo que empezó a hacer era, hola. Y usa la barra, ¿viste? La barra vertical que no usa nadie para nada. Hola, barra. Quería decirte algo, barra. O sea, él en su mente está haciendo el enter, pero te pone la barra, bro. Él necesita tener el enter. Qué maniero que es, bro. La separación para él, me parece bien. Te voy a decir algo, vas a quedar bien con el piberío. Los más pendejos, yo laburo con Tulis, son más chicos, los más pendejos hacen eso, ahora. Y a mí me enerva. Está bien, igual lo que dice Víctor, tiene sentido que es como... No te cierran las charlas los pibes. Es que es una conversación eterna. Lumi novia es igual que Víctor, como dice, contesto cuando me pinta. Pero me acuerdo, en una época, cuando recién arrancaron los mensajes de Facebook, era algo, era como un mail. Sí. Claro, hasta que empezaron a decir el visto. El visto. Cuando pareció el visto, cambió el juego. Ahí cambió el juego, por completo. Sí. Y a mí la que me sirve mucho para cerrar charlas, que yo abuso de eso, pero para mí es genial, una herramienta maravillosa, es el sticker. El sticker es maravilloso. Ah, vos tirás mucho el sticker. Tengo una infinidad de stickers. Y es una forma... Ah, hoy le puse, hola, me tiró un sticker. Es terrible. No, no, no. No, pero es una forma de cerrar. No, es como... En vez de decir chau. Como que cierra todo. Cierra, es una especie de remate. Está muy bien ahora que agregaron el corazoncito. Claro. La reacción. Esa sí está buenísima. Yo no soy tan fan porque la reacción a veces te llega como un mensaje de alguien y vos te fijás en la lista y no tenés mensaje de nadie porque no te lo marca. Tienes una manía con las notificaciones, estoy viendo lucha. Sí, no puedo tener notificación de nada, obvio. Yo tengo cero en todo. Me estás jodiendo. Cero mail, cero mensajes, cero todo. Yo tengo seis mil mails. No, no, cero mail. Sí, yo también, ocho mil mails y... Yo, cuando WhatsApp empezó con lo de... Con 449 WhatsApp sin conectar. No. Con lo de... ¿Cuántos? 449. Cero. No, pero eso ya es una mala persona. ¿De WhatsApp? ¿De la persona? ¿Por qué? Ahí es una mala persona. Ahí hay gente que estoy cagando. Sí, sí, sí. De acuerdo. Ahí es una mala persona. No, que yo tengo... Yo, cuando... Yo 19, bastante bien. Cuando WhatsApp sacó el visto. Ay, ¿y dónde dice eso? 29. Saco cuando... No, está muy bien. A mí me acaba de llegar algo y me estoy mal. Cuando WhatsApp sacó el visto, yo se lo apagué. Pero en esa época estaba soltero, entonces era un problema porque... Como que yo no entendía que me estaba gosteando. Claro, claro. Yo decía, ah, no, lo ha leído. Y seguía escribiendo así. No se enteró. Ajá, y como... Me ama, no, flaco. No, 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 no. Y me acuerdo, no, no. Y me acuerdo a una muchacha que me está diciendo como que no está entendiendo y entendiendo qué mierda. Y yo le dije, ¿y por qué no me lo dice? Y como que la obligué a dejar el hosteo. Y lo peor es que cuando dijo, ¿y por qué no me lo hiciste? Siguió la conversación y le dije, pues, salimos. Ah, bueno, bien. Diste vuelta un hosteo. Sí, pero yo ya ni quería porque yo ya sabía que ya no quería hablar conmigo. Ya ni quiero. Sí, fue toda una constarca, pero yo por muchos años... ¿Y fue bien la cita? No. Por muchos años no entendí el hosteo porque yo tenía apagado eso. Y yo solamente... ¿Sabes qué decía yo? Pues la gente sí se tarda en responder. ¿Me sabía yo? Con los invitados, ¿te pasa? Sí. ¿Quién lo hostió? ¿Quién lo hostió? ¿Quién lo hostió? Nunca, ¿no? ¿Y te canceló en el día? Que un día, un día antes... ¿Quién, quién, quién? ¿A qué rama se dedica? Pero gente así como muy famosa. Deportista, artística. Y un garrón porque quedás como un... ¿Pero era músico, deportista, comediante? Músico, músico. Músico. ¿Hombre o mujer? No, basta, basta. Porque la gente sabe quién es porque lo anuncié. Y claro, y te caga el programa. Eso también es cagarse como en la producción y en el laburo de otros. Sí, sí, sí. No, nosotros tenemos... Lo último es decirme que no al principio y no pasa nada, listo. Obvio, también en mi defensa no te tomo tanto el no yo también. Un poco mi laburo es no tomarte tanto el no, tristemente. Que es medio un garrón. Lo que pasa es que si no quiere venir... Porque si, ponele acá quién fue el que dijo... El otro día Koscu vino a Red Slay. Tengo relación con él, soy amigo. Y él me dijo que dijo... Ah, puede ser, amigo. Bueno, te espero mañana. Y dice que él lo dijo al aire. Yo le dije, puede ser, como esperando que entienda que estaba complicado. Y uno como productor de invitados que se convirtió con mi trabajo... Es fingir demencia a las malas que no... Por supuesto. Él me dijo, no, tengo boxeo y no sé qué. Pero quizás puedo. Uy, buenísimo, amiguito. Todos te esperamos mañana. Y él me está diciendo, no puedo. Ah, posta, mando eso. Sí, obvio, obvio. Ah, no, pero esa sí es fea. Es que tengo... O sea, un poco en ese rubro es medio... Ser medio asesino. Y chamullando también, así. Dale, dale, dale. No, no puedo. Tengo novia. Dale, dale. Te espero entonces. Listo, nos mudamos juntos. Y después podés creer que te gostean. Chabuelas, nunca lo habían confirmado. Nico se enoja mucho cuando me manda un video que quiere que vea y tardo 25 minutos. No, mentira. Sí, sí, sí. Tardo 25 minutos en verlo y me dice, ¿lo viste la puta que te parió? Me pone a parar, hermano. 25 minutos no. No, pero tardo una hora y vos ya me pones. No, no, no. Un día. No, mentira. No, eso habrá pasado cuando vos me mandaste algo. Lo vi y te dije, che, mirate este. El tipo, hijo de puta, respondeme con risa. Claro. Comuniquemosnos, hijo de puta. Yo vi la mierda que me mandaste. Claro, claro. Yo si me mandan un video de más de 30 segundos, yo ya creo que me bajo. ¿Cómo, cómo, perdón? Si me mandas un video de YouTube, de lo que sea, de más de 30 segundos, no me siento en la responsabilidad de verlo. Tiene que ser algo, yo sé que le puedo mandar a este, o un podcast, pero porque sé que sigue los podcasts, o algo de Norm, al señor que encontré, pero a vos siempre, que te mandé siempre fue cosita. Sí, sí, conmigo le pegaste. Conmigo le pegaste. Conmigo le pegaste. Vamos, tenemos más videos, tenemos más cosas. Quiero ver más. Desconfío mucho de la gente que me trata de una forma cuando estamos solos y otra completamente diciendo cuando estamos en grupo. Mirá como hurgaron el 31 de diciembre. Yo no sé qué van a encontrar, no tengo idea. Me gusta, y para, a los que vivieran estos tweets es el contexto. Estaba a tres horas de Año Nuevo el chabón. Y sin embargo, se ve que alguien en ese Año Nuevo te estaba mostrando distinto. Y esto no es humor, esto es como una quinceañera. Psicología, psicóloga. Y una canción, una letra de Vanessence abajo. My Immortal. Seguramente de 2015. Y 31 de diciembre. Pero me sigue pasando igual. O sea, no me está pasando mucho que estoy como que me... ¿Cuál es la situación? Como que acá, no sé, pero estamos acá y usted está toda la noche bardeándome. Diciéndome que te metís como un croto, que qué sé yo. Y luego está como tóxico conmigo. Yo estoy como, boludo, fuimos a comer. Y a solas la mejor. Y me ha pasado con distintas personas en la vida, me ha pasado y es como... Músico, deportista, convivente. Para una mujer. Pero como que cambian 100% cuando estás solo y cuando estás con gente como que se comporta de otra forma. No sé. Lo he sufrido más pendejo, pero ahora de más grande no. Sí, lo podríamos haber hablado en privado igual. No hace falta. No hace falta me lo tirés acá. Sí, bueno, fíjate. Yo creo que el chabón combina las remeras con las zapatillas ya no es el mismo. ¿Cómo, cómo? De que combina la remera con las zapatillas. Estoy recambiado. Está recambiado. Sí, sí, boludo. Se ve increíble en esa cámara. ¿Pueden poner a Nico? Se ve increíble. Iluminado. El contra le queda divino. Lo estoy viendo hace un rato eso. El contra. Sí, es violetita. Tiene un as. Estamos en la embajada. No, se ve increíble. Si alguna vez quieren hacer... Sé que tienen su espacio. Si alguna vez quieren hacer un especial acá en la embajada, si están del otro lado y quieren conectar este espacio. Vamos a la embajada. Está muy bueno y su Instagram es la embajada.la porque es Latinoamérica. Están bárbaras las luces. Sí, sí, están muy bien. Estamos con bien, bárbaras. Sí, sí, sí. Me gusta también el cartelete. Vamos con otro más. ¿Qué otra cosa me da miedo? Un toque las polillas. ¿Qué es que iban a poner un tuit? ¿Tienes un tuit tuyo? Ah, no sé. ¿Qué sé yo? Ah, ¿un video? Se da miedo las polillas. Sí, sí. Yo soy la persona que más tuitea de los cuatro y de mí pusieron un video. De hecho en el 2014... Yo soy el que menos tuitea. Sí, sí, sí. El último tuit de Nico fue el que brava. Sí, me da miedo las polillas. No tiene mucho más contexto eso. ¿Estás enojado con la producción? Decímelo. ¿Querías otra cosa tuya? Sí, me hubiese gustado un tuit, la verdad. Pero no, es algo más de broma. De risa, Luca, Luca mía. Por ahí tenemos, ¿no se siente querido, Luca? ¡Luca se veía más... ¡Ahí va! No, 2011. Es el peor tuit de la historia. No se pueden quejar. Pidió tuite aquí. Quería hacerme una joda del día de los entes a mí. Es como querer recomendar una saga de maternidad marugotana. Ni se gaste en gente. Uy, pero ¿qué tenía? No lo entiendo. 18 años tenía ahí yo. Pero no entiendo. En tu defensa es en este momento. Porque Marugotana hace tortas. Bien usada Marugotana. Marugotana es una famosa que tuvo muchos hijos. Claro. Ah, tuvo muchos hijos. Claro, claro. Y no lo entiendo. Y usted se creía el rey de las bromas. Sí, el bromas. ¡Ay, Luca era el rey de las bromas! Mirá, 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 mirá. Mirá, mirá cómo me tiró. Mi vieja, mirá, hay más. Mi vieja sola bailando. Mi vieja bailando sola. Sola me transmira MTV en la versión adulta de los nenes contestándole a ver a la exploradora. Ahí va, me gusta. Esta es mi época en Twitch. Ese mamá veía MTV. Sí. Y como que le hacía caso capaz al... Claro, exacto. Mi vieja le contesta a la tele. Mi mamá es una persona que interactúa mucho con el entorno que la rodea. ¿Vos en Twitter decís que me lo conocí o no? Sí, yo me... Twitter era la red social en la que más seguidores tenía. Sí, boludo, yo me acuerdo que una vuelta, una mañana, sábado... Como el stock market. Sábado del 2015 me levanto una mañana, tuiteo algo tipo, hoy, feriado, no sé qué. Me parecía que estaba bien. Y explotó. Y dije, guau, qué bien estuvo. Y después me fijo y Lucas le había dado a retuit. Yo era un momento muy tuitero de mi parte. De 2011 a 2015 yo era... No, ah, después también. O sea, era el rey de las bromas y de Twitter. Era un pillo. El rey de Twitter, bueno, como Masterchef. Sí, 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 sí. A mí me encantaba. De hecho, ahora empezó Masterchef y mucha gente me escribe, che, ¿no vas a tuitear? Bueno, lo de Masterchef fue tremendo. Lo de Masterchef era una locura. Empezó Masterchef de vuelta. Por eso empezó Masterchef ahora. ¿Estuvo bueno el primero? No, no lo vi. Yo me enteré. Me enteré de tipo, hoy. No lo vas a ver. Se da el momento de desfundar el teclado, Lucas. Me enteré. Y no, es que hoy por ahí lo podría haber visto, pero estamos acá. Por ahí mañana quizá, pasa de mañana hasta la selección. Está flojo, dicen ahí. ¿El tigre vuelve a tuitear? El tigre, no sé. ¿Tigre tiene el pelo del gron por todo el grado? La caricia. ¿Tenemos uno más? A ver. Uy, leí infantil. ¿Qué pasó, diseñor? ¿Ah, esto fue verdad? A ver, hice trampa para que pierda una niña. ¿Esto fue verdad? ¿Esto fue verdad? Usted hizo trampa contra una niña, pero ¿por qué? Lo voy a leer, lo voy a leer. Lo voy a leer por si hay gente que lo veía cada uno. Ah, pues, había dos niños jugando. ¿Usted sabe jugar también el ajedrez que puede ser juez? En el colegio. O sea, era en el colegio. Como que yo jugaba ajedrez en el colegio y yo estaba como en cuarto año. ¿Y vos estabas juez del torneo? Sí, estos niños eran como del segundo grado, primer grado. Y la niña era muy odiosa. Como que la niña se creía que sabía jugar mucho y de repente hizo una... ¿Qué edad tenía? Como 16. ¿Y la niña? Como 7, 8. Pero la niña estaba muy creída, hacía que quería jugar mucho. Hice una hogaza y yo le dije, esa hogada no vale. Jaque de él, ganó. Así y el niñito... ¡No! No. Tenía que bajarla del pobre. Sí, para que aprenda. Una lección. Me imagino a la nena como la guachita de Willy Wonka. Así era, así era. La niñita de esa malcriada que te dan a desfajar. Era el rey de la humildad. El otro celebró su campeón. El otro ni supo qué hizo. El otro niño... ¡Ya! Y luego ganó y dije, adiós. Muy bien, Víctor. Víctor, muy bien. A mí no me gustó. A mí me gustó. Me gustó, me gustó. Para mí es justicia poética. Yo creo que a esa niña le faltaba eso. Faltaba a la humildad. La educaste. Le faltaba aprender que no hay que confiar en las autoridades. Ahí va. Exacto. Ahí sí me gustó. Que no necesariamente... A mí en la universidad, una vuelta, desaprobé un examen porque le dije a la profesora es la A o la B. Porque eran cuatro, era multi-choice. Me dijo, la B. Y no era la B, desaprobé. Está muy bien. No, pero no le eché la culpa. No desaprobé. Por esa. Por esa desaprobé, con una aprobaba, boludo, con una más aprobaba. Claro, pero es porque se equivocó en el resto. Obvio. Y cuando voy y le digo, me dijo, y solamente le dijiste vos, ¿y por qué viniste a preguntarme? Digo, ¿cómo estás joliendo? ¿Me estás aceptando? ¿Me cagaste? Y la respuesta fue, no tendrías por qué pedirle un problema de ayuda a un profesor en el examen. Mirá, yo te quiero un montón, ¿eh? Y vivimos un montón de cosas juntas. Pero estoy un poco del lado de la profesora. ¿Cómo vas a ser tan conchudo de decirme una respuesta incorrecta? No, porque usted ni siquiera pidió ayuda. Usted quería que le dieran la respuesta. Mirá la respuesta. No querías aprender, querías aprobar. Querías todo servido. Sí, que hubiese sido, de ajedrez, que eres guapa afuera. ¡Ja, ja, ja! Fue tu año de humildad. Sí, fue mi año de humildad. A mí, Feli, un amigo mío de la facultad, que me cayó bien porque estamos en un final y era multiple choice y yo estaba así. ¿Qué es multiple choice? Selecciones múltiples. Selecciones múltiples. Ah, es que eran en inglés. Ah, no sabes, ¿en serio? ¿Aleí? Me gustó que le dijo selección múltiple. Ah, que eran en inglés. La traducción literal me encantó. Sí, sí, por eso, muy bien. Sí, 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 sí. ¿Es hora? Selección múltiple, selección múltiple. Ah, mira. Sí, no sé por qué le decimos multiple choice directo. Pero son los ridículos. Como sandwich. Bueno, y Feli me dice, ¿te digo mi truco? Digo, sí. Yo veo la pregunta, veo las respuestas y la que pienso que es, esa la descarto directo. No confía en él. Está buena. A chica, a chica. Es como cuando pasa quien quiere ser millonario. Sí, 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 sí. En este... Yo un día... Qué bueno. Me entra a cagar de risa. Es muy bueno, amigo. Es muy bueno. Yo un día... Soy tan burro de goles, este ya tengo un 75%. Soy un 25 anulado. Yo presenté para una universidad ya, grande, grande, que era igual con selección múltiple. Y un amigo se estaba diseñando como un algoritmo él mismo en la cabeza, que era una secuencia. Y yo le decía, el tiempo que usted está perdiendo aquí lo puede estar estudiando y pasaría el examen, pero él no... Y obviamente no quedó en nada, pero él en su mente descifró la matriz de la prueba. O sea, ahí muy buena la fórmula para el multiple choice es, si no la sé, es la sé. Está bien. Bueno, siempre la sé y listo. Está muy bien. Y acá otro, el Mati Piku dice, yo tenía un profesor que en la respuesta correcta no ponía punto final. Así aprobé toda la cursada. Como que se escapaba algo de él inconsciente. ¿Puede ser? Sí, tuvimos una profesora en biología suplente, que pobre, no entendía nada, Nora se llamaba. Y la chabona había hecho también un multiple choice y viste cuando borran algo con liquid paper y hacen la fotocopia. Pero se nota que en todos los multiple choice se veía una de las respuestas que estaba mal borrada y siempre era esa. Y tipo, aprobábamos todos porque se nora. Pero Nora era bastante simple, era una cagada bastante básica la de Nora. Sí, sí, muy básica. Tengo una fotica linda, creo. ¿Tenemos? ¿A ver? ¡Ay, qué lindos! Good times. Chicos, esto es una locura. Pero fue en Praga. Sí. En Checoslovaquia fue eso. Es muy flashero. Los cuatro, me voy a poner un poco cursi porque quizás se lo permiten a ustedes. Son amigos, arrancaron en pandemia. Para mí creo que puso este Brasil y lo llenó solo. No, qué boludo. Yo sabía que no se iba a poder hablar con usted en serio. Necesitaba tres giles, boludo. Así que, ¿por qué da cuatro? Llenaron el 25% de Gran Rex cada uno. Yo voy a Navidad este año. Chicos, yo no puedo llenar la primera fila, güey. No tengo nada más de decirlo. No tengo ningún problema en decirlo. Una vez convocado poco, muy poco, menos que ahora, y lo decía mucho en las notas, y me hallan que me dijo, el colorio puede dejar de decir que no va a gente a verte. De hecho, mirá, ahí te tiraron. Tu gente está acá, creo. Ahí va. Ahí lo tenés. Sí, la verdad que sí. Ah, se quebraron, chabón. Muy bien. No, no, hoy viene mucha gente al teatro por suerte. No, sí, sí, a veces he visto mucho. Y ahí hay un palo atrás. Por eso no van. Ese, bañado ese. Fuera de joda, porque ustedes hacen teatros muy grandes todo el tiempo, constantemente, pero debe haber algo distinto. De hacer esto, sé que hicieron el Nacional, hicieron varias veces. Sí. Recuerdo cuando te escribí, cuando hicieron el primero, porque me sorprendió. Y me contabas que lo convocaban también a partir del podcast mismo, no tanto con sus redes. Sí, no por nuestras redes. Que es aún más flashero hablar de una comunidad como muy fuerte. La gente va a ver aislado, no a ninguno de nosotros. Sí, de hecho, hay gente que no nos consume por separado, que nada más nos ve por aislado. Bueno, Lu y la familia consumen aislados en vivo nomás. O sea, ni aislados en versión potera. Así es. Claudia, mi novia ya le fascina aislados en vivo. Y de hecho, el stand-up dice, yo odio, ustedes repiten lo mismo todo el tiempo. Es una porquería. O sea, los niños vivimos distinto, hombre. Y cuéntenme como un poco de ese vivo. ¿Los corre un poco la presión del stand-up en absoluto? Igual yo he visto sus podcasts y son como si fuera un stand-up. Hay un remate. De hecho, más que un remate hay cuatro. Sí. Como un ritmo, perdón, un ritmo de remate que está igual. Pero ¿cuál es la diferencia para ustedes ahí en escena, en eso, que cuando hacen stand-up? Bueno, a mí me gusta mucho más porque como en el stand-up, al menos yo, uno es el que tiene que remar solo el mood del, el mood es el ánimo, del público. ¿Qué es ánimo? Es como, ¿sabes las ánimas? Mood. Ah, el dibujito. Ajá, este es el hombre. El dibujito de China. Qué pesados son. Ya me agoté, es increíble. Es soportable. Me te siento como, me acuerdo cuando vi un programa. No se termina una idea, es impresionante. Mirta Legrán una vez. A veces no tengo que decir, es un chiste, me quedo mirando. Mirá que los conozco. Mirta Legrán en los 90 invitó a Midachi. No, no, no. Y se sentía esto. Mirta ahí como diciendo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué tesoro? Boludo, una de Miguel del Cel, creo que había muerto. Gran político. Había muerto, no, no, pero había muerto Celia Cruz y creo que lo dijo Mirta, murió Celia Cruz y el show grita, azúcar, porque era diabética. No, no, no. Y boludo, fue un explote, boludo. Fue un timing perfecto. No, no, lo que decía yo es que sí siento como más tranquilidad porque está en el mismo escenario, que bueno, la misma actitud es tanto, pero que uno se pueda relajar un rato y que sabe que los demás van a resolver. No depende todo de uno. Entonces puede disfrutar un poco más, el estrés es menor. Y la clave para que salga como sale, que siempre lo hablamos, al sentir la presión del público, que ninguno le gane la ansiedad de que tengo que hacer reír. Claro. Como que nos bancamos los silencios y si tengo que contar que se murió mi gato y lloramos, lloramos, no pasa nada. Sí, de hecho salen muchos episodios que por ahí siempre va a estar la risa, pero que hablamos temas serios, hay alguna reflexión que queremos hacer y también está buenísimo si la gente lo agradece eso también. Es que por ahí en el stand-up no se lo permiten. No, no puede. No, pero por ahí es mucho mayor el desafío de contar lo triste que me pone, que se muera mi abuelo y que encima es un remate. Ahí es como puedo, me doy ese tiempo. Sí, somos nosotros charlando, es una reunión de amigos. Es que muchas veces lo que hablamos fuera de cámara, decimos, bueno, pará, si vamos hablando en cámara, así monetizamos la charla. Pero es lo mismo, es la misma charla de que nosotros como amigos, que nosotros con la cámara o con el escenario. Pero a mí me ha pasado de ver intentos de podcast en vivo y a muchos les pasa que les gana el comediante. El comediante. Entonces, y ahí la cagan. Claro. Entonces, creo que el secreto nuestro fue siempre rescatarnos entre nosotros de, o sea, como frenar el acelerador cuando... Y de ese día puntual, que lograron hacer lo que hice yo, pero entre cuatro, no fue nada. Y solo una vez. Y esa la tenían una ficha. Pasa la ficha. Sí, sí. Y si decimos que lo hice dos veces sería un octavo, pero no quería quedar en ese lugar. No, pero fuera de joder. Sí, Luchi, el Luna Park hizo... No, bien, bien. Tremendo eso. Yo lo cuento mucho a eso, porque se equivocan y dicen, y es como, no, hay dos amigos, lo cuento con mucho orgullo. Nunca más volvió a pasar eso, ¿estamos de acuerdo? Nunca más un comediante de stand-up hizo. No, lo hizo Rada, pero Rada es mago. No, y lo hizo George. Lo hizo George, sí, lo hizo George. Argentina, entonces. Pero es venezolano, no cuenta. Bueno, no, fuera de jodas, de ese día, cuéntenme ese día, boludo, de estar en ese camarín, ustedes. Un estrés, entramos dos horas, no, el público entró dos horas tarde. Uf, nos odiaron los del Gran Rex. Dos horas antes. Dos horas tarde. Dos horas tarde. Y sin explicación, así a nosotros. No, 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 se zarparon los del Gran Rex. De forro. Sí, no sé qué pasó, hubo una desinteligencia o una mala onda. Qué estrés. Pero cuando tenía que estar terminando el show, todavía no había arrancado. No. Y eso fue un garrón, decir que la gente que nos sigue es una masa. Vancoman. Un par se tuvieron que ir. Y el show salió joya. Vos estás que nos sigue gente re buena. Vos estás que sí. Esto como fue gente muy buena. Y además... Ustedes son gente muy buena también. Y eso es medio reflejo. No todos. No todos. Hay un poco de oscuridad. No todos. Algunos no te contestan los mensajes. Sí. Pero lo que tiene la gente es que no nos pasa con nuestras carreras individuales. Es que bancan mucho el proyecto porque son parte. Entonces lo que nos pasó, por ejemplo, cuando fuimos a Estados Unidos, es que llevamos para ver qué onda Merch. Unos buzos de aislados. Merca. Merca. Sí, sí, yo me pareció eso. Merchandising. Merca es una merca. Y la verdad es un quilombo árbaro. Métalo en otro país. Porque ahí está. Y se vendieron tipo inmediatamente en el primer show que hicimos allá. Qué cosa que si nosotros lleváramos un buzo con marca de cualquiera de nosotros cinco, nadie se podría nada. Toda la hora que nos llevó a Orlando me confesó después. Que nos había comprado dos sellas. No, que le da fastidio vender suéteres. Que de hecho, cuando le dijimos vender los suéteres, ella era como así. Y que nunca había vendido tantos suéteres. Y después dijo, fue en Orlando y dijo, Orlando es una buena plaza. Y el siguiente show que llegó, llegó con un poco de suéteres y no. Pero era como que por este proyecto como que querían algo. Porque forman parte. Y lo loco es que vendimos todos los buzos en Orlando, que nunca nadie usa buzo. Porque siempre hace calorcito en Orlando. Sí, 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 se lo compraron para decir, bueno. Y la gente decía, hubieran traído remeras. Claro, así acusar. Pero es algo como que hay un sentido de pertenencia. Porque la gente que nos sigue, la mayoría nos sigue desde hace mucho tiempo, desde el principio. Y es eso que decías vos, los acompañamos en sus rutinas. Muchos, si por algo no llegamos a subir un capítulo, porque no vamos a vacaciones, por lo que sea, no subimos un capítulo una semana, y está el, che, no mala onda, pero che, onda, los necesito. Porque yo hago tal cosa escuchándolos a ustedes, con la compañía, estudio con ustedes de fondo. Y eso nos lo hacen llegar, esa calidad. Y hay algo que creo que es clave, porque Nico, vos tenías con los bloccitos, ustedes con la carrera como pura y dura de estándar, por decirlo de una manera, porque, digo, has hecho un montón de cosas, recién poniendo las charlas TED, Luqui, yo sé que vos te han propuesto cosas, y siempre fue como esa búsqueda. Pero hay algo de hacer un contenido semanal que genera una comunidad, que no la podés generar si no, ¿cierto? Como que, por mucho que gusten los especiales y todo, es muy difícil que sacando un show al año en YouTube, o cada seis meses, se genere el concepto de comunidad. Y eso es lo que generamos con esto. Sí, sí, sí. Y posta que la gente es eso, forma parte. Sobre todo, como acá, en Twitch, siempre hay presente la gente y comentando, nos mandan audio, nos siguen durante el resto de la semana. Está buenísimo. Y se fueron generando también como códigos. Recién acá, Denise está diciendo, ustedes son misoderos. Eso es solo alguien que escucha aislados, lo entiende, pero es porque Nico... Para mí la podrían... Está poniendo muchos aislados en Luso, para mí la podrían romper mal en Luso. Realmente. Sí. Porque hay cosas... Está empezando a haber, ahora hay una nueva programación, cosas distintas, pero no hay ni cerca de... No existe, digo, el trinche y yo, no existe el concepto de... Claro, el comediano. Claro. Sí, sí. El diario creo que no lo podríamos hacer por nuestras... Por sus vidas. Nuestras vidas de... Pongan la torta, pongan la torta, Luso. 40 mil dólares. Ayer nos quedamos hasta tarde, tratando de resolver los próximos, los próximos programas de los próximos meses, porque a veces estamos todos con giras por donde sea, y tenemos que coincidir los cuatro para poder grabar. Sí, es re difícil. Es una moda. O sea, me estoy haciendo pichín. Yo también me estoy meando, ¿no? Una rápido cada uno. Una, voy a poner así como... Porque pienso hoy que quiero un comediano de stand-up en la Argentina, como lo mejor que hayan vivido, me voy a poner full revista para Teams, pero a mí me interesa. Nada. Yo cuando gané el Beer Pong. Lo más peor es que hayan conseguido con su carrera y algo que les gustaría lograr a nivel personal y a nivel aislados. Yo creo que... ¿Sabés por qué? Pará ahí, como un halago, lo pregunto porque medio que el starter pack del comediante lo han conseguido todos ya. Y es... Era el sueño de todos nosotros cuando volanteábamos en Peso Cerrado. Sí, mal. Sí, sí, sí. Todo lo que hablábamos sucedió. Sí, sí, medio que sí. Yo creo que hacer el Luna con Lucho fue uno de los sueños que teníamos y lo terminamos logrando. Después de hacer Netflix también, tener la especialidad de Netflix, creo que fueron cosas que fueron muy flasheras. Yo creo que... A ver, como metas, yo siento que ya conseguí las que querías. Como decís vos, el starter pack. Por ahí me gustaría ahora trasladar eso que sucede en Argentina, trasladarlo al exterior. Es decir, si bien ahora no se puede ir a España y meter, no sé, 200, que es una locura. Es una locura. Dí que acá van a Venezuela y que les está yendo muy bien. ¿Cómo? Van para Venezuela. Vamos a ir a Venezuela, ahora vamos a ir a Caracas el 25 de mayo, ahí al anfiteatro El Atillo. Dígalo, sí. Entrás en golive.net.com. Nada, poder replicar la cantidad de gente que hay acá estando afuera. Que ahora Lucho, de hecho, ya lo está logrando. Lucho está full international ahora. Este año, yo desde hace ya muchos años, todos los años me propongo y me impongo y me aparece un objetivo por año. Y este año claramente era proyección internacional y es lo que estoy intentando hacer y viene bien, la verdad que viene bien. De hecho, hoy se agotó México y acabo de sacar la segunda función para México. Es en junio. En junio, claro. Lima lo mismo también, faltan unos meses, se agotó. Chile también, una locura. Esa era como la meta de este año. Que haya cumplido, haber actuado en, yo creo que no me queda ningún teatro copado por actuar. Actuar en el Teatro Colón para mí fue muy emotivo. Luna fue una locura, fue como un hito de la comedia. De hecho, fue donde más comediantes juntos vi. Mucha gente dice, no nos vemos desde el Luna. Claro, pero yo creo que lo más lindo que conseguí gracias a la comedia es poder vivir de la comedia. Y eso, así de simple, o sea, no necesité nunca un éxito masivo, nunca me interesó nada cercano a la fama. Yo poder no trabajar de otra cosa, para mí eso sigue pareciéndome un sueño. Siempre que me toca hablar de ustedes cuatro, más de ellos tres, porque trabajan conmigo, trabajaron mucho conmigo y por ahí voy a lugares más raros. Yo más raro digo televisivo, no por ponerme. Siempre dije que me impresionaba, y lo hablé con Nico en su momento, y fue una charla linda que tuvimos y me aconsejó mucho, de que sentí que acertadamente dieron pasos muy firmes. Y los pasos firmes lo que tienen es que es muy difícil que te vayas para atrás después. Total, sí, sí. Como yo vi cosas más... Fundamento sólido. Y que te llevan, primero que te llevan al mismo lugar de altura, que uno a veces cree que no, y que a la misma vez está como mucho más cementado eso. Está bueno, está bueno. Y eso es algo como para felicitarlos. Sí, sí. Y que me pone contento, porque al momento dudé, ¿viste? Como Lucas me decía, che, esto no lo agarré, o Nico me decía, esto no lo agarré, y yo era, desde el cariño, era como, pero, boludo, ¿cómo van a llegar a esto si no hacen esto? Y es como, no, se puede por acá. Son opciones, son caminos válidos ambos, me parece. Sí, pero siento que fue un camino como muy acertado. Muy consciente, al menos en nuestro caso, fue muy consciente como, yo creo que esto por ahí con vos no lo hablamos, pero creo que también la carrera de uno se define mucho por las veces que decís no. Y yo, en mi caso, tuve que decir no en cosas muy tentadoras, pero jamás me arrepentiré porque es eso. Creo que también algo que compartimos mucho es, no queremos ser famosos, boludo, no queremos vivir lo asallante que es no poder estar tranquilo en un lugar sin perder ser reconocido, tal vez, dentro de la gente que le interesa consumir lo que nosotros proponemos. Pero la fama siempre me aterró. Me parece que te saca algo que yo valoro mucho, que es la intimidad, chabón. Entonces, esquivándole a eso, se fue haciendo una carrera en torno a eso. Pero digo, no renegués de tus decisiones. No, 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 en absoluto, en absoluto. Pero sí vi caminos distintos que me coparon y me pusieron contento por mis amigos. Nico, ya vamos con... A ver, mejor momento, así... Sí, como algo, lo más piola que has logrado. No, creo que cuando terminé de grabar el especial artesanal, que apenas terminé, que sentí que salió joya la función, fue como que, me acuerdo, me dio un abrazo con Lu y me la regalló, así como hiciste. ¡Ay, qué lindo! Fue lindo. Y con la mierda que quedó eso, ¿no? ¿Cómo? Con la mierda que quedó eso, ¿no? Con la mierda que quedó eso, imagínese. Inmirable. Inmirable. Imagínate si me dio un chito. ¿Y después cuál era la otra? Y algo que te gustaría, ahora que eso sea. Yo contaré en 70 y meter 80 en Rosario. 70 en 70. ¿70 en 70? Como 3 a las 3, ¿qué hacía? Que pasen 40 años y seguir bien viviendo de esto, sin renegar, disfrutarlo. Tener 80 y que la gente diga, no, este viejo te morí de río. Te van a ver irónicamente, miráte. No, 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 como yo voy a ver, no sé, fuimos a ver a Tom Segura que está cerca de los 50, ver a Dave Attell, a Louis, a Bill Burr, que tienen 60. Creo que el objetivo es ese, vivir de... O sea, seguir generando material. Es el desafío, ¿no? Mantenerse vigente. Grabar especial. La vigencia sigue, claro. A mí por lo menos me... Probar material nuevo, generar material y nada, a lo largo de mi carrera decir, wow, mirá todo lo que... Lo que me pasa con Louis o con Bill Burr, que veo todos sus especiales y lo que más me enamora... Con Carlin, boludo, que en los últimos tenía 80 años el carabón y era como mixto, hijo de puta. Por eso, eso. Lo que más me atrae de esa gente es eso, lo prolíficos que son. Nada, ese desafío de estar probando material todo el tiempo me gusta, está buenísimo. Y me encanta también probar material nuevo, que la otra vez hablaba con Guille, que fuimos a probar material este fin de un lugar. Y qué lindo que es cuando entra un chiste nuevo. Como que para mí es lo mejor de la carrera. O sea, armar el show está zarpado todo. Que por ahí, ¿sabés que le falta un poquitito todavía el chiste? Pero que lo que compraron. Yo creo que las cosas más lindas, he tenido muchas cosas lindas, pero recuerdo una función en Mendoza y en Montevideo, que cuando uno... O sea, yo ya tenía una carrera en Venezuela y luego migré y me tocó más trabajo de migrante así, lo que encontrara y todo eso. Tuve una función en Montevideo y una en Mendoza, que la mayoría del público, por mucho era uruguayo o mendozino, me llegó mucho porque me sentí como... Ah, me aceptaron. Recibido, te iba a decir. Sí, porque además... Ese es el venezolano más argentino que hay, me parece. Puede ser. Hijo de... Hijo de... No, este, de verdad... Es que debe ser un flash como... Porque usted realmente vio como el... O sea, nosotros vimos nuestro crecimiento en nuestro país. Claro. A él lo adoptaron. Pero usted migró a otro país y empezó a generar... Sí, y por lo menos vi la diferencia que para mí eso me emocionó muchísimo. Bueno, no hace dudar si esa charla con Aislados, la primera charla fue de media... Vi la diferencia de... Cuando me empezaron a tratar, como que vamos a ver este comediante de afuera, a empezarme a tratar como un comediante local. Y sí fue muy lindo ese... Es una satisfacción tuya, si luego lo logré. Que acá en Argentina, habla raro, pero es acá. Exacto. Y es como que a veces cuando uno suelta un código ya de aquí y la gente lo entiende. Que incluso yo digo, este chiste no lo entenderían en Venezuela. No, y un código porque vos lo entendés, no un código porque te dijeron, decimos muchachos... No, no, exacto. Decimos muchachos que la cantan. Sí, sí, ya es un... Por lo menos yo me acuerdo la primera vez que entré un chiste que cuando yo vi en el primer departamento que no tenía aire y era verano que dije que siempre me montaba en el 152 porque tenía aire y a veces tenía wifi que eso le faltaba café y era una Starbucks. Y Burris, yo dije, claro, este chiste... O sea, es como que acabo de meter un chiste local que vivía entre los locales... No. ¿No lo usó nunca? No, lo tiraba así a los open. ¿Es bueno? Sí, sí. ¿Es buen chiste? Sí, sí. ¿Comediante? No, pues me sorprende por el... No, no, pero de verdad, ese cambio me parece bonito porque en verdad yo aprecio muchísimo el apoyo que me da la comunidad venezolana que de verdad me apoya duro, duro, así me defiende y todo, pero ver que me salió otra comunidad fue como uff, o sea... Sí, sí, a lo que viste un poco acá. Sí, y ni siquiera porque es que yo ni sabía que eso podía. Que podía pasar. Yo dije, no, yo voy a agarrar a los venezolanos en Argentina y cuando veo que hay argentinos en Argentina, me gustó. Y algo que quisiera hacer, en verdad a mí me gusta un poquito lo de Nico, pero como para tirar algo distinto, que de verdad es como un sueño, un sueño húmedo que tengo ahora, es yo quisiera llegar a un punto de la carrera, de no ser famoso porque es que no me gusta la fama, pero sí quisiera no tener que publicitar tanto los shows. Sería como un sueño. Re, boludo. No llenar un gran rex. Como en algún momento no queríamos volantear, ahora no quiero tener que tirar un estado. Como lo que hoy genera, yo sé que Posca... O los Les Luthiers. Les Luthiers, poner el claro. O sea, yo no llenar un gran rex, pero sí que el picadero semanal... Señor, lo que hacemos con Aislados es medio de eso. Es eso, ¿eh? Generar con Aislados, creo un objetivo grupal que le decíamos, es capaz lo que estamos haciendo en el border, pero de repente hacer un Maipo semanal o un nacional semanal. Eso sería como una misión linda. Claro. Que no creo, digo... No está lejos. No, no estamos lejos, pero como que eso estaría buenazo. Sí, creo que ese sería un buen sueño mío, que por lo menos yo que tengo mi ciclo los jueves, que ya ni tenga que avisarlo, que la gente ya sepa que es un plan, y ni siquiera meter uno en una palita, sino que ya no tener que estar, porque uno a veces en la casa sí que... Sí, te agota, oye. No sé qué ocurre nada. Es que lo que hacen en una par como que... Sí, no. Trola. Bueno, a nosotros nos pasa eso un poco con el paseo de la plaza. Y eso me parece una locura. Hace tantos años que hay gente que por ahí ni sabe que nosotros estamos en el paseo de la plaza y se llena todas las semanas. A veces dos por semana, a veces metemos tres por semana y se llena las tres. Bueno, no, no, te pido perdón. Igual hay que estar a tal AFIP, mirá. Sí, sí, sí. No, y eso es una locura, que se haya generado eso de, ok, hay un ciclo y la gente ya del boca en boca ya se llena. Me parece que ahora habría que replicar eso, pero con estos dos muertos. Me parece. Es más difícil, ¿eh? Es más difícil ahí, ¿eh? Con las dos mochilas esas, no es tan fácil. Y si querés que te lo complique más, meteme a mí. Ahí te quiero ver. Las tuyas. ¿Cómo? Las tuyas. Eso, contanos vos. Claro. Mejor momento y... No respondo yo en este programa. Las preguntas las hago yo y termino. No sé, no. Volvemos a estudiar. Como lograr es lo mismo que está pasando ahora, un poco lo que dijo él. Como me gustaría estar firme, como encontré un espacio en Luzu, me di cuenta que quería hacer radio hace mucho y encontré mi lugar. Me gusta hablar hasta por los codos y hay algo como muy de que mis compañeros no se dan cuenta, pero yo estoy conduciendo y rematando ahí. Es como que entonces es medio placero. Yo disfruto mucho cuando mis tres compañeros ahí se ríen y se ríen el chat. Por ahí para mis compañeros es un chiste. Para mí es como... Esto a mí me mantiene vivo. Como que te gusta el papel de comediante... Conductor. Es como un martillero público. ¿No le ocurre esto? Seguro a usted le ocurre cuando uno anda en un contexto de no comediantes y uno empieza a rematar que la gente... ¿De dónde está? Que lo ven a uno como magia. ¿De dónde este hombre está diciendo esto? Que uno dice... Las tengo todas. Las tengo todas aquí. Venga, venga, venga. O recuperar la confianza que en algún momento postra yo no la tenía más en redes por hateo y todo. Es decir, voy con algo que puedo quedar en banda tranquilamente. Tipo, hoy la temática era como cosas... Como placeres así como piolas. Tipo, contrate o plátano en el bolsillo. Y yo empecé a hacer una muy larga de cosas que no eran... Tipo, cuando cagás y ves que no habías religiénico y estás cagando y con muy largas de cosas malas. Y compraron. Y compraron y era sostener y ir hasta que en un momento dían, es una pija lo que estás haciendo. Sí, sí, sí. Pero disfrutar como de eso. Entonces, como de que se mantenga... Quiero que se mantenga eso. Y ya como que bajé un poco la ambición. Sí quiero ser Jimmy Fallon como quería antes, pero... Y que eso me traiga eso como... Sí, pero el Jimmy Fallon... Esto es un... Bueno, es eso. Es lo más cercano a Jimmy Fallon de Argentina. Es lo más cercano a Jimmy Fallon de Argentina esto. El mejor momento es cuando le pusieron pelo. Entendé. No. Tengo un amigo que tiene una teoría que el pelo mío fue como el papito de los Simpsons cuando le ponen el pelo y que todas las cosas buenas mías empezaron a pasar después del pelo. Gracias a la peluca. Igual yo como persona a la que también le pusieron pelo yo siento que Grego abrió una puerta ahí. Fueron todos atrás mío. Fueron todos atrás de Grego. Son dos puertas los vídeos en Instagram y el pelo para gente que hace videos. Sí, sí, sí. Grego abrió una puerta y me... A los canjes de pelo. Y no me dio vergüenza porque Grego lo hizo y yo dije bueno, está bien. Si Grego lo hace, voy. Sí, sí. No hay nadie. Como era escondrón el lado grijoso. Sí, sí. Tal cual, tal cual. Eso es algo de lograr y de haber logrado lo de hace poco estuvo muy flashero. Lo que grabé en México con Susana fue como muy... LOL fue muy flashero a nivel tipo che, esto es flashero. A mí me gustan esas cosas. Yo soy medio Mayweather. Qué láctima. Sí, sí. A mí me gustó parar en el Four Seasons tener una persona en la Seastant. Yo vi y tenía una persona al lado con un paraguas. Toma la persona, toma. Sí, yo decía vos no te podés tapar. Es para mí. Ibas caminando en personas. Se fueron Migue y... Yayo que los más graciosos junto a Lucero... Hubo una pelea ahí en vivo con producción. Tipo, déjalos. Era como déjalos. Sí, sí. Mirá qué honestidad, brudo. Sí, recontra. A favor del proyecto, recontra. Y fue re gracioso porque... Yo me di cuenta que no soy tan buen amigo como lo mucho que me gusta estar trabajando por una plataforma internacional porque Migue me miraba como vos podés hacer algo y yo no podés hacer una pija, boludo. Yo estoy bien empleado. Te reíste. Lo único que no podías hacer hiciste. Y por cucaracha me hice un poco loco y por cucaracha fue grego. Esto sigue. Y yo como Migue te suelto la mano. Vaya con Dios. Yo sigo acá y vos suerte con lo que te pasa. No me podés spoilear. Salí la semana pasada. Si no lo viste. Claro, amigo. No viste LOL. Lo vio todo el mundo. Querido. un pipón muy breve y se van para su casa. Vamos con los amigos de Alical que ese Alical está indicado. Acá tengo, por si las por su mayoría necesitan, les brindo. Más que nada a los que cabieron. Yo tengo un pack en mi casa. Ah, ¿sos consumidor de él? Sí, sí, soy consumidor. Yo no te lo acepto porque tengo 100. El de Luca. El de Luca me gustó. Me bancan de... Fueron hace dos años ya. Es que es un gran sponsor para este programa, chavón. El día que me llegó el mail me reí y dije entonces es por acá. Claro, claro. Que sí. Entonces es por acá. Eso lo falta de Aislados. Alical. Alical. ¿Marcas? Así que si un espalda nos falta de Aislados. Yo soy bueno con esas cosas. Me puedo ocupar. Dale, te llevas el 20. Te llevas el 20. Yo no laburo en vano. Soy un full mercenario. Necesitamos marca para Aislados. Sí, yo me ocupo. ¿Tienen la presentación? Todo. De esta vendera. Hay carpeta. Listo. Yo soy del departamento comercial de Fernando Mundo. Mañana estás recibiendo la carpeta de Aislados. Listo, me encanta. Pero mientras tanto si puedo hacer el comercial y no dar porcentados que me están pagando para hacer esto. Estamos justo con el Product Placement todo este tiempo. Estaría bueno. Sí, no pasa nada. Ahí está. Alical está indicado para el alivio del malestar estomacal que se acompaña de dolores de cabeza. Alical es la combinación de una sal efervescente con efecto antiácido y un comprimido de acción analgésica. Básicamente lo que está acá arriba es el antiácido que es un polvito y la pastilla es el ácido no sé cuánto. Es el analgésico. Claro, el analgésico más fácil. Esto para la cabeza esto para la panza están con la nueva campaña y me dijeron que la quieren mostrar por primera vez en Fernet Congrego. Vamos a verlo. Buen día. El secreto es Alical. Analgésico para el dolor de cabeza. Antiácido para el malestar estomacal. Alical. Nos vemos mañana. Bueno, me gustó. Gracias. Básicamente lo que trata la campaña es de haber hecho algún papelón ebrios alguna vez se cruza la persona que vio una fiesta en el ascensor la fiesta de la compañía lo explico por si alguno no lo agarró. Y les pregunto ¿alguna vez hicieron un papelón una fiesta que decís che, daría paja cruzarme a alguien con lo que no quise hacer en el boliche de fiesta o lo que fuera? A mí me pasó cuando hice entre grados el programa de Manuel Ángel también invitado de acá no me acuerdo la mitad del programa o sea, yo estaba jugando al Yenga de repente parpadeé y me desperté en calzones en mi casa. Me estás jodiendo porque yo me mamé ahí pero no acordarme el programa porque el problema fue que yo les dije yo voy a tomar Fernet pero cuando me hagan shots no me hagan shots de Fernet puro porque me voy a mamar instantáneamente y les dije háganme el tipo el Fernet de Teo y más es un y se lo pasaron por los huevos eso que les pedí y tipo me hicieron shots de Fernet y a la mitad del programa blackout total blackout total y me desperté y estaba completamente desesperado porque dije ¿qué hice? ¿qué dijiste? ¿qué dije? por suerte eso no es en vivo ¿o no? no, no sí hay un público ahí que lo ve en vivo y tipo aparte eran las 6 de la mañana cuando me desperté y todavía faltaban 5 o 6 horas para poder hablar con alguien y cuando se despertaron tipo les dije che ¿qué pasó? y me dijeron no, no dijiste nada en un momento te pusiste medio meloso y hiciste como 10 minutos un monólogo de cómo amabas a Venezuela ¿en serio? sí después vi el programa porque te lo pasan primero a ver si querés borrar algo y respondí todo lo que hubiese respondido sobrio pero a un cuarto de la velocidad claro, proceseando exacto lo lento lo pusieron en 1.5 y quedó bien exacto así que esa es mi anécdota yo no escabio hace 4 años pero de más grande algún papelón ebrio ¿cómo? más chico algún papelón ebrio tengo, sí pará no, pero digo que de pendejo el filtro cuando escabias lo perdés pero de grande el filtro aunque estés escabio no, lo retenés obvio lo retenés igual sí sí, sí es como es más penoso todo nada más bueno, depende no depende yo sí me pongo bien que pone boca floja no boca floja pero hago cosas que no haría party boy Víctor se despertó en un auto ajeno de una pareja que estaba en un motel sí ¿cómo? no, pero me acordé una una que como les he contado un día un amigo organizó una fiesta y me preguntó si yo quería hacer el concurso de las franelas mojadas de las franelas mojadas si lo quería dirigir claro que sí ah, no no usted participar ser el juez yo dirigir y yo echarme un ajedrez pero de verdad yo soy bueno siendo juez se empieza a ser así la muchacha le empieza a echar así ¿esto sucedió? sí, sí, pero no me dedicar a la comedia ni nada puede decir que mis inicios en el mundo de las tarimas era yo tirando agua a las muchachas con remeras ajá, ajá y yo mismo mi sueño de niño de 13 años que Víctor te tire agua sí, ese y yo dirigía entonces me acuerdo las muchachas quedaron al final se mojaron y tal yo además empecé que beso beso se dieron besos entre ellas bueno, bueno, bueno pero el tobo el que es el tobo el tobo el balde sí el balde era de estos metálicos donde usualmente ponen la mopa era una frapera ajá la muchacha es la ganadora porque había que ponerla a la gente elegir a ella entonces cuando me dice la ganadora es ella yo hago de celebración y le meto el balde aquí y sabe que el labio cuando se rompe es demasiada se le empezó a mezclar la frapera mojada con sangre y yo no supe que se sorteó y salí corriendo y me fui el lugar hasta me fui para la casa asustado no para ellos quedó tipo teta, sangre, agua quedó con la frapera mojada pero ya con sangre y yo me fui corriendo y me fui para la casa y ahí se vino Argentina ahí vino Argentina Víctor y al otro día pregunté y me dijeron no, la muchacha se tapó como que le dimos el premio pero ya le tocó irse porque ya estaba todavía ensangrentada lindo camisetas mojadas de sangre voy a hacerle 11 preguntas chotas por favor es una sección que ya le hicieron ustedes si no quieren tomar es caviar si no quieren responder es caviar puede ser agua en el caso de Nico no hay drama y acá somos muchos así que no tienen que todos contestar con anécdota pero el que tenga la última vez que se pajearon una agua más hoy si, obvio hoy no, yo no me gusta cuando respuestas hoy me cae bien la gente que responde hoy yo creo que antes de ayer voy a decir no, la de Lucho fue ayer ayer yo hoy para hoy ¿hora, Lucas? dos y media de la tarde ¿qué onda acabar a las dos y media de la tarde? hay una parte tuya que dice ¿qué estoy haciendo con mi vida o te la bancaste bien? es buena hora estoy bien con esa hora para mí es muy temprano para mí es buena hora no, yo me he hecho unas mañaneras increíbles no, es que en belleza americana Kevin Spacey se clava una a la mañana mientras se baña y dice antes de arrancar el día y dice esto fue lo mejor que me pasó en el día ahora todo es hacia abajo por eso digo que me costaría clavarme una diurna a mí me lo digo que no lo he hecho ¿no sienten que con la leche se le van los poderes? yo siento eso claro es que bajas la energía claramente no, yo más bien creo que me tranquiliza ok, también en el logo de West dice eso de lo de Capio dice ante una reunión clave y loco por Mary loco por Mary antes de salir en una cita porque te quedás la cabeza más clara pero antes de un show se clavan una no, porque se pierde la energía se pierde la energía una vez Guille Celci me tiró antes de un show media paja ah, es bueno sin acabar entonces te quedás con esa yo hice la del rockstar porque la quería hacer marchar de que vinieron a tirar la goma y es malísima o sea, es todo lo que estás pensando en otra cosa no, estaba nervioso me costó al toque tenía que salir estaba salito me sentía sucio era fue con una pareja y no dijo, che no nunca más no pinta nada pero uno piensa en la de él el camarín mentira no, no, no no da nada yo por eso para mí la paja matustina en especial si no tenés nada que hacer después es buena yo no tenía nada que hacer hasta las 8 de la noche que vine acá entonces dije ¿qué tengo para perder? yo estoy a favor de la paja diurna de la paja que más he disfrutado a la mañana es de tener un sexo capaz medio erótico y terminar el trabajo sueño ¿de terminar qué? el trabajo el sueño como que me levanto muy un sexo erótico un sueño erótico un sueño erótico un sueño erótico un sueño erótico escuchame alguna vez pudiste volver alguien pasó una vez que tuve un muy buen sueño y me despertí me quería morir y poder volver algunas pudieron volver nunca cerrar y volví boludo estaba de vuelta ahí nunca puedo el señor lo otra vez contaba que tiene ese tipo de poder tiene ese poder de hacerle la paja de mi buenas mañanas cuando tienes sexo erótico yo creo que me he pajeado hace una semana más o menos vos clavaste una épica una paja épica la mejor paja de mi vida ¿fue la mejor esa? en la naturaleza sí a ver fuimos un crucero a Islas Caimanes arranca hermoso con mi familia y bueno vas como a islitas y fuimos a Islas Caimanes uno de los chaboncitos nos dice allá vas bien al fondo 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 y tenés como un banco de arena y había alquilado un jet ski y me fui hasta el fondo fondo pero eran tipo no sé 10 kilómetros 15 kilómetros adentro y estaba solo ahí en el banco de arena que era bastante y como que nada estaba solo en el medio del caribe y dije ya fue no jodó a nadie me ha hecho una paja y aparte me saqué la malla la tiré bien lejos y las tortugas mirando así la verdad era libertad es la verdad libertad y me tiré y estuve me tomé me tomé mi tiempo en el jet ski esperando dale se va el crucero es que tenemos que volver qué bueno que pensaba que estaba re loco y estaba todo el crucero esperando el ven para arrancar se termina a hacer la paja y arrancamos un aplauso de crucero y realmente fue un momento fue la mayor conexión con la naturaleza con la pacha te agachaste la pacha te agachaste la pacha te agachaste la pacha linda paja la siguiente pregunta es con qué te acordás que viste no tenés que responder no un videíto ok un videíto no voy a poner tan específico ok por ahí querías ponerte específico el gran reg de aislados si sabes que yo soy mi especial de Netflix yo soy muy tu especial creo soy muy de imaginación poco video eso iba queda poca gente de imaginación yo soy muy de imaginación poco video yo durante años dejé el porno es como saber su número de teléfono mi imaginación buena muy bien creo como decir este no lo voy a buscar me lo voy a saber muy bien creo yo durante años dejé el porno después volví un poco y ahora dejé el porno hace bastante se retiró de hacerlo colgó de la remera y ahora es pura imaginación yo todas esas ensañanzas tuyas me las recuerdo Nico fue como un hermano mayor durante un par de años mi hermano mayor no estaba acá Nico tiene principios me acuerdo una vez me enseñó a coger no sé si te acordás una vez me enseñaste a coger Nico a ver qué tips me acuerdo perfecto que me dijo vos con las piernas vas a querer no hacer tanta fuerza para no cansarte y al día de hoy pasaron como 10 años seguís pensando en Nico diciéndoselo es verdad que si apoyo hay gasto menos pierna te juro y lo de la pornografía una película que me mandaste a ver que la vi si pero vos que me decías pero este boludo de donde venimos estaba muy enfermo o sea no sigo eh ha empeorado muchísimo imaginate que todo eso ahora lo hago o sea pero ¿puedo contar algo? depende claramente no igual es tranca pero me acuerdo que una vuelta ¿viste cuando salió el teléfono y estaba Grego dándole like a Mina y digo chabón te están enfermando eso es como que ¿te estás qué? te están enfermando es como que era puro y digo macho y ahí creo que te dije mirate esta peli la de Don John que es esta peli que habla de la me calmó 3-4 veces ah pensé que era una porno que la habías recomendado no es una habla de la adicción a la pornografía me calmó 3-4 veces como cuando vas a sacar el registro y te muestran esos videos de la gente chocando y dos semanas y dos semanas por ese guinio y después no acabas el feto muerto en el pucho que sí me hubo pobre nene mirá como se murió esta criatura che ¿alguna vez probaron el porno en BR? me lo han contado muchos acá yo no es tremendo lo que tiene es que no no te vuelve a gustar el sexo ¿en serio? pero también es muy peligroso que vos estás ahí full auriculares BR y por ahí entra tu familia y vos estás en el medio del living en medias estás en el unicenter probándolo en el stand de Samsung los nenitos esperando para probarlo y el vendedor afuera diciendo pero si es una montaña rusa lo vas a llevar esperame un poquitito te presento a mi novia bueno vamos con otra pregunta dale vamos con la siguiente la última vez que tuvieron sexo con ustedes aburrido están muchos en pareja la paja cuenta como sexo tomo 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 pasame la respuesta es no querés saber dame ese dame ese ahí va ahí va ah pero este tiene 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 ok no pasale pero que no se vea la parte de acá que yo ya no no es malabón ya no no ponen plata eso pero te lo quedaste si acá reciclamos todo muy bien ustedes si tengo un problema nunca se me paró a mi o sea que tú no sé cómo es hace Nico tiene sexo haciéndole entabellada la metes con un dedo yo lo que no te confesé es que a la pie con la que estoy le parece raro cuando le digo Nico me dijo que así guardo piernas ¿qué? ¿quién es Nico? como dice Nico hoy tiramos la de Nico dice Grego es la de cuando no se te para la de Nico en el unicenter la siguiente pregunta es ¿a una vez les cagaron plata? sí el mismo acá con el señor acá compartimos el mismo ¿vos lo conocés? es quien claro ¿quién más? está bueno y el que nombramos antes a él también claro pero yo pensé que estaba todo bien ustedes con él no que iba a estar todo bien nada de bien nada de bien me tiene mucha gente yo estoy seguro que ahí me cago no lo dudes no lo dudes a mí me bloqueó me bloqueó de todas las redes imaginate ¿sí? sí pero nunca no tuvo consecuencia alguna ese muchacho no para nada lo escracharon en algún momento pero no bueno lo escrachó un boliche al que le cagó plata sí, grave que casi nos mete a la burla nos quería meter a la burla a toda costa y a todos nosotros sí ahí va zafamos todos igual no es así se llamaba el ciclo a toda costa a toda costa Goncho Goncho Banzas el mismísimo Goncho Banzas sí, Goncho Goncho a Lucas lo cagaron tanto con plata que siento que me cagó a mí también por transición él, claro siento que me robó plata a mí no me robó pero siento que me siento a ver mi hermano fue el único que lo cagó a ese chabón sí ¿ah, sí? le hizo pagarle por adelantado lo usé y cuando él usó mi hermano no había cumplido con todas sus sí, sí y Nachito, mirá lo castigó la vida dice Nachito yo no sabía y es verdad es verdad ahora fuera de nadie te vamos a contar lo que le pasó que vos por ahí no lo sabés ah, no, no no tengo sí, tenemos una data conmigo vayan a ver a Nachito Saralé del teatro sí, sí vos le definiste bien una vez a ese chabón es el diablo dijiste ah, uh no fuimos metáforos no, para nada es el diablo y sí, tenía tenía un poquitito de eso chabón sí, sí un poquitito todo ¿alguna situación penosa en la intimidad? yo una vez eyaculé precozmente y le dije a la chica que me había bajado la presión ¿cómo? ¿cómo? pero le bajó mucho la presión vio la presión en mis manos dice Lucas pero precoz cuánto tiempo es porque no entiendo pero es tipo entró y acabé vos tajó el forro puesto y en vez de decir le acabé le dijiste me bajó la presión dice para, para me está bajando la presión le dije ah, pero no le dijiste que acabaste no pensé que pensé que pensé que pensé que que vio la guaca no, no, no y le dijiste no, me bajó la presión no, no, no la vio porque estaba utilizando un preservativo por supuesto siempre hay que cuidarse y le dije no, siempre no si querés tener hijos no si querés tener hijos no pero le dije si querés tener sida tampoco si querés tener hijos o sida no te cuides me bajó la presión le dije para, para me está bajando la presión y me dijo ¿estás bien? le dije no, no, para este medio borroso le dije borroso y después después nada si me das 10 minutos se me acomoda una gran anécdota estoy contestando todo yo a la coche me parece una genialidad gran anécdota bueno fue esa es de las más originales que escuchamos escuchamos muchas gran anécdota la chica me reentendió igual y después de un ratito cuando me pude recuperar de la presión de la presión ahí arranqué y 25 30 segundos sólidos muy bien ¿alguna otra? estoy pensando muchos cuentan de hablaste de ejaculación precoz a menos de que no se pare que nada es grave pero eso es diario por eso es diario por eso yo le pongo penoso entre comillas de hecho lo digo así ojalá penoso no a mí me pasó una vuelta que J dice igual una genia a tu tía no qué degenerado que una vuelta yo estaba con una chica fuimos a su departamento dicen que pareces un enano es verdad es la mula boludo parece que está parado mirá vos estás que sos como sos como la coca grande Nico ¿qué le pasó? si me imagino la piba diciendo a las amigas no sabes si no cuando le bajas la presión acaba acaba había sentido la vida pero seguro ella me hizo la dos por buena onda si si que fuimos al departamento de la piba y me acuerdo que arrancamos en el ¿cómo se llama? en el ascensor entramos y dejamos la puerta abierta ¿de la casa? ¿de el ascensor? de la casa como que colgamos es una película y empezamos como a a colgar en el sillón y cayó el vecino y cerró las puertas que cajo que cajo y como que hicimos así estaba el chabón cerró así y nos trabamos a estallar que bueno que se ha hecho así y cerrada que quedan de la parte muy bien pero no yo conté una la vez que vine acá que fue media bizarra pero no sé si contar la vuelta pero fue hace mucho tiempo podés contar la vuelta ¿la cuento? que fue muy raro que me acuerdo que estaba con una chica y me acuerdo que me la chupa acabo ¿te la chupa? ¿cómo? ¿se la chupa? el pito ¿estás callando? chua boludo hay que bajar la presión al toque te bajó la presión recién con la historia que bueno te bajó la presión amigo que bueno que digas chico me bajó la presión una boliola una boliola de bolioma el programa terminaba el programa terminaba con Luca Cabado y Nico Cabado y tenía gusto a palta tenía gusto a palta me dijo que gusta a palta y me bajó la presión ¿no? ajá y bueno me acababa todo acá sí y ella no sé por qué me empezó a refregar por la panza me parecía vos sos peludo era ahora no tengo más pelos y me lo pasaba por acá y yo como que la miraba y no la interrumpía pero era como nada no sé voy a dejarla a ver hasta dónde quiere llegar y como que miraba como te gusta y yo estaba como para nada no sé y me hizo así sacó la mano y se fue a bañarme me dejó todo huasqueado ahí tirado dejame bañarme a mí y nada fue muy raro pero fue una gran noche pulir bien cerar sacando te hizo skin care tirar culiamos con papo estuvo bueno con papo de fondo con papo de fondo pensé que con papo MC era genial a la vez que era hardcore te tiré un freestyle se ganó un palo en el póker y le pago a Nico decí vení que te quiero resfriar el chile en la panza alguna situación asquerosa en la intimidad esa vale igual situación asquerosa en la intimidad no tienen que remar si no hay no pasa nada Goncho Banzas contó que se meó en la cama de la novia algo más inocentón porque se quería morir teniendo sexo no no durmiendo se quedó dormido los dos meados o sea los dos y llegó el meo a ella o sea uno de los dos fue uno de los dos fue y te tenés que hacer cargo yo no fui suponiendo eso a vos no a mí me ha pasado de capaz quedarme con mierdita en los dedos pero y en el grande pero no me si es como sacarlo vestido como decía mi abuelo si salís a buscar petróleo vas a encontrar mirá que positivo mirá el nono que optimista el nono pero no y ahí nomás yo me agachaba no me generaba asco no sé como como que era como bueno hay una canción que tengo Calderón que dice no era por ahí no era por ahí no me culpe a mí si sale con maíz toma mate toma mate Pedro Aznar la ha escribido esa ¿no? se me ocurre otro creo que creo que es de Serrat creo que es de Serrat ¿tenemos los regalos? vamos a llegar al final tengo unos regalos para ustedes vamos yo igual me voy con una cenita unos regalos una cenita pero esa no la pago yo pero ya tenemos al igual si no hay más hay regalos tengo entendido que hubieron dos miembros acá que en su momento cuando vinieron todavía no hacíamos los regalos son Lucas y Lucho ¿no? si no me equivoco vamos o sea que cobramos retroactivo le pusimos un poquito más de onda digamos muy bien pero le pusimos onda a todos ¿qué? pero no entendí ¿cómo? que cuando nosotros vinimos como fuimos los primeros no había regalos no me acuerdo si vos no te acordás yo me llevo una planta hermosa también un buen libro un buen libro yo me llevo una planta también ¿cómo se llama? ¿te acordás el de Nico de su momento? un limpia panza y encima vos te receba los goles un limpia panza bueno pará ¿eso para quién es? porque voy a leer primero porque yo no hago la tarea no dice Lucho ok igual es bastante simple se va a ver cuando lo vas a ver no tenía que estudiar para Lucho gracias por venir a una foto de Grego una foto de Grego no qué hermoso boludo gracias es un vinilo pero un vinilo hermoso de circo eléctrico del rock and roll que tiene un poquito de Charlie García de Celeste Carvalho abuelos de la nada espero que esté bueno mi regalo la concha de tu madre porque ya con este increíble me tengo que comprar no vos tenés tengo boludo te lo cambio por tu regalo entonces y lo vamos a escuchar a tu casa creo que me voy a comprar un pasavinilo porque me encantó el creo que te va a gustar la selección ¿es un escadio? no es algo para que pongas adorno para la presión qué lindo boludo es un sifón sí me encanta qué lindo me re cagano un sifón vacío un sifón que encontramos en la calle hay una señora que le está teniendo que pagar la señal sodero porque le zarparon de la puerta del departamento pará pará de verlo más el gran handicap de Lee Carvalho me regaló muy bueno para que el envase retornable a ver y un imán de Oye Arnold muchas gracias son figuritas de Oye Arnold son figuritas gracias creo sentí que me cagamos un poco me gusta sentí que me cagaron un poco después del regalo de Lucho yo estoy muy contento pero me gusta llorón me gusta gracias igual perdón pero este sifón te diría que es el de los más clásicos es muy lindo de los más clásicos cuando me dicen sifón yo recuerdo este y el rojo con los regalos que hace él un mal agradecido claro ¿sabés lo que le regaló él? porque nosotros en el especial de navidad nos regalamos cosas entre nosotros pero cosas muy pensadas y sentidas contale Nico lo que te regaló antes de que Nico hable yo creí que los regalos que íbamos a hacer en el especial de navidad eran chistes solo vos lo entendiste entonces yo le regalé una lonchera una lonchera una lonchera la patrulla canina una lonchera canina una lonchera canina nooo buenísimo ves él no está tan contento pero me lo está regalando Rick and Morty no boludo me recae de Rick and Morty unas calcamonías calcamonías de Rick and Morty buenas buenas caras claro a Duki le regaló una zapatilla a Gucci no creo che amigo si lo querías más a Luchi lo hubieses invitado al solo no había y acá para mi amigo un PMI un tegenio le regaló ah está buena una guía de Dragon Ball Z no está buena esa guía yo me la quería comprar esa guía una vez en Miramar está buena están todos los personajes de Dragon Ball y la descripción están venezolanos señor no pero está buena está buena no están buenos todos los regalos o sea el regalo fue el de Lucas fue como se afirmó no el de Nico el de Nico el de Nico te vas a sentir un poquito mejor eso sí es como te dejo un poquito más tranquilo si querés yo esto lo llevo a tu casa y pero están de todos todos sí de los de Dragon Ball Z creo sí sí está bueno en serio eso a ver acá no no estoy bien estoy bien uh espera de los Simpsons también vamos y eso que creo está en Amazon o sea tiene guita tiene guita no olvidate yo repito yo voy a llevar la frapera y el perro como para voy a llevar al perro dentro de la frapera yo lo del perro va a tener algún problema ahí con Chili y con Martín pero si vos pasás por ellos pero un alical es tuyo el alical yo lo pongo en la bolsa lo llevo en la bolsita ahí está mira Lucas ya tenía alical o sea es todo mal para él perdí en esta perdí en esta perdí te vas a una cena abajo de acá llegamos al final les agradezco un montón yo me voy y ustedes a cámara dicen lo que quieren venden lo que quieren bueno yo les agradezco los quiero mucho me gustó eso también entrevistarlos pero más me gustó la excusa de que nos veamos yo tengo que ir a pasear a mis perros eso es lo que me da premio podemos realizar una comida otro día nos quedamos en la casa de hecho te podemos sumar a la cena gratis podés venir a la de la cabrera bueno yo pago mi parte si no se pierden no dicen que ponemos plata te parece una buena mil porque ahí cambia mucho un cubierto más realmente son dos show más básicamente así que eso les agradezco agradezco a los chicos de la embajada al toro que la rompí a la gente de la embajada al toro también y a toda la técnica a toda la técnica a Manu y a Nati los tres cabidos es divertido para invitarlos me han dicho que vengan varias veces tengo que hacerlo no los conozco el Nico Bianchi yo soy amigo si querés me lo voy a escribir ¿me escuchás los tres cabidos o no? no pero los conozco igual pueden venir igual no es que claro claro muy gracioso muy buen aliado tampoco los conozco ustedes si han venido acá hoy aliados el podcast aliados vayan a ver aliados el podcast vayan a ver a los chicos en sus respectivos teatros los dejo con los chicos para que sean en el programa uy que forro creo para que se vaya la verdad yo no lo banco yo me quedé con eso de que te bajó la presión tan rápido si nunca la había escuchado no la conté acá me cayó si cayó la Chele no yo escuché varias anécdotas aquí que dije se lo hubiesen guardado para aislados si ahora lo vamos a monetizar todo creo si no la pensé o le hacemos un strike que sería buenísima vamos a grabarlas todas en aislado y le hacemos un strike le 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 cuando haces cuando haces la denuncia en youtube ponés soy yo es mi obra de arte perfecto bueno aislados todos los martes en el teatro border y en youtube aislados el podcast en instagram aislados el podcast eso pongan aislados el podcast nos buscan si no pongan aliados aliados y algo los va a corregir seguramente si muchas gracias muchas gracias gracias por acompañar desde acá y y que iba a decir bien para que cierre bien abajo este no no perdón tenía que hacer el perdón pero están los micrófonos perdón boludo perdón gracias gracias a la gente que estuvo ahí comentando que los estuvimos leyendo pero teníamos que que hacer un programa no tuvo sentido no tuvo sentido eso que acabas de hacer perdón perdón me arruinaste toda la experiencia me arruinó la noche Nico estaba todo bien hasta recién electrocutados el podcast chau chicos nos vemos la próxima esto fue Fernet con Grego mi nombre es Gregorio Rosselló Fernet con Grego vamos de nuevo preguntas malas un ritmo bueno Fernet con Grego vamos de nuevo tomar Fernet y romper los huevos romper los huevos nueva temporada pa anda haciéndote un Fernetito que arrancamos ya 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 ya, ya